¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos mis amigos que nos están viendo en redes sociales? Mi nombre es Jaskin Retrodisco y estamos en una edición más de Pioneros de la Cultura Dance. Y esta ocasión me toca hacerle la entrevista a un gran amigo que nos conocemos ya desde hace muchos eones, muchas décadas. Ya mejor no hacemos números porque ya los años nos están pesando un poquito, pero seguimos en la movida como dicen y seguimos todavía dando lata. Mi queridísimo Alejandro Alex. ¿Qué onda? El que nace DJ, se queda DJ. Por eso es que nos seguimos emocionando y dedicando a lo que más nos gusta hacer y a lo que a muchos de ustedes les apasiona igual. Antes que nada Alex, pues gracias por tomarte el tiempecito de atravesar un poquito la ciudad caótica. Estamos platicando un poquito acerca de eso, ¿no? Que como llegas más rápido a Cuernavaca que a ciertas partes de la ciudad. Pero bueno, pues te agradezco tu tiempo, que vengas aquí al espacio y vamos a platicar. Como muchos ya saben que ya han visto de las entrevistas, profundizamos un poquito de temas que normalmente no se tocan en las entrevistas, pero son cosas que yo considero pues importantes, ¿no? Para enriquecer y mantener informada a la gente. Muchos de los que nos están viendo, que no tienen la obligación de saber la trayectoria o la biografía de Alex, pues él es uno de los masterminds de un grupo de synthpop muy conocido, que se fundó en los 90, a principios de los 90, por el 91, 92, que se llama Moenia y ellos abrieron de alguna manera la puerta a muchos otros actos de géneros similares de synthpop y ya vamos a empezar a platicar un poquito de eso, pero bueno, ahorita vamos por el principio. Mi queridísimo Alex, pues bueno, vamos a empezar esta plática, esta entrevista. Platícanos antes que nada, que eso siempre se los pregunto, es la primera pregunta que hacemos, es cómo fue que tú comenzaste en esto de la música, es decir, tus primeros acercamientos a la música de niño o ya más adolescente, cómo fue tu primera introducción a la música que dijiste, de aquí voy a hacer. Bueno, primero, gracias, gracias por la invitación. Nos conocemos, como dices tú, de hace un buen tiempo, siempre he reconocido que eres de las personas que más saben de música dance, me atrevo a decir, de habla hispana, o sea, eres toda una enciclopedia, querido Jaskin, y además es un tipazo desde que te conozco hace muchos años, desde que tenías rastas, imagínense. Ahora parezco Mr. Evil. No, bueno, pues es que ya no tenemos, ¿qué teníamos? Cuando yo te conocí teníamos un, yo creo que como 18 años, 17 años por ahí, este, cuando tú trabajabas en el Magic, yo iba a las tardeadas del Magic, del Magic ahí en el Toreo. Y bueno, pues, contestando tu pregunta precisamente, por esos años, un poco antes, bueno, me voy a regresar un poquito. Yo escuchaba música, pues gracias a mis hermanos, que son más grandes que yo, mi hermana más chica me lleva nueve años, entonces, más que hermanos, pues los veía como mis tíos, ¿no? Y ellos oían mucha música disco, rock también, rock setentero. Yo nací en el 73, así que cuando tenía por ahí de 7, 8 años, entré a la década de los 80's, y me acuerdo que toda la música que ya salía por ahí del 80, 81, estaba bien chico, pero sí me acuerdo que ya estaba, digamos, ahorrando los domingos para ir a Zorba a comprarme el disco que había oído en el radio, o que mis hermanos me habían recomendado, pero que ellos no lo tenían. Entonces, como para quedar bien con ellos, pues yo iba y conseguía algún disco. Y además también me gustaba la música de niños, o sea, voy a timbiriche, y me encantaba, y parchís. Sí, no eres un outcast. No, y el disco de los pitufos, o sea, me acuerdo, o sea, fue como todo revuelto. Con el padre Abraham. Con el padre Abraham. Exacto. O sea, aclaremos, porque hay niveles. Exactamente, bueno, entonces ya estaba como, la música me gustaba, pero todo cambió, la verdad, y luego ya como a los, no sé, 12, 11, 12, 13 años, con mis amigos nos tocó, pues, todo el ochenterismo de esos, de los primeros años de los ochentas más, New Wave me tocó, pues, todo lo que era Duran Duran, y todo ese, como Thompson Twins, Eurythmics, toda esa música que venía como de otro país, en ese momento todavía ni, como que no identificábamos. Aquí en México, pues, los oías básicamente en WFM, no había otro lugar, el Rock 101 un poco. Rock 101, también Radio Hits estaba. Pero me acuerdo que ya también me gustaba como esa onda. Todavía no me involucraron en la música, Dan, si a eso voy. Yo tenía una vecina que fue muy importante, yo creo que, y ella no lo sabe, bueno, sí lo, sí supo, le perdí la pista, pero sí supo que formé después un grupo y demás. Pero mi vecina me llevaba dos años, algo así, o sea, estábamos muy chavos los dos, teníamos, yo tenía como 13, 14, me acuerdo que iba a cumplir 14, y ella tenía dos años más, igual como 16, ¿no? Y este, y vivíamos cerquita del News, del News Pedregal, y me dice, este, ¿quieres venir a, un día me dice, quieres venir a una tardeada en el News? Y yo, sí, claro, nos podemos ir caminando, es el domingo. Y, pues, pedí permiso, ¿no? Pues, imagínense, 13 años, 14 años, eres un niño. En ese tiempo podías irte caminando a los lugares, ahora no creo que sea muy, muy recomendable. Pero me dejaron ir, llegué con ella a la tardeada del News Pedregal. Entro al News Pedregal, y dije, ¿qué es esto? Empiezo a ver luces multicolores, lásers, todo oscuro, adentro es de noche, afuera es de día. La música que nunca había escuchado un sistema de sonido, así, por obvias razones, ¿no? Yo, lo que más hacía era oír música y le subía al estéreo de mi hermano, hay un Sony que sonaba muy bien, según yo. Pero yo, me quedé impresionado. Y fue impresionante para mí el shock de entrar a un lugar y ver esa energía. Porque además, pues, gente bailando, los chavos bailando, amigos míos. Yo no, no me importó la, digamos, ponerme a platicar o, este, animarme a sacar a bailar a una niña o, no me importó nada de eso. Me fui directo a la cabina a, ah, porque le dije a mi prima, me acuerdo perfecto de esa noche, de esa tarde más bien. Me dice, este, le digo, ¿y de dónde sale la música? Pues, ¿y quién la pone, no? Me dice, pues, allá está, ahí está, allá está la cabina donde se ponen los que ponen la música, ni siquiera nada. No, los que ponen la música, pero estaba hasta el fondo todavía, ¿no? Sí, sí, no, estaba, sí, al lado de arriba. Ajá. Y, este, y, me asomo, ¿no? Y, después ya, obviamente, todos ustedes conocen a Luis Ortega y a Beto del Castillo. Bueno, ellos dos estaban. ¿Estaba Luis ahí? Estaba Luis Ortega y Beto del Castillo. Luis, es como en la jonjolí de todos los moles, ¿qué tenía que ser ahí en ese entonces? No, sí, estaba en el Niños Pedregal. Pero estaba Alberto, pero estaba Alberto. Pero estaban los dos. ¿No era Luis Guerra? Fue la, eh, no, era Luis Ortega. Perdóname, no es cierto, Luis Guerra, me estoy confundiendo. Sí, Luis Guerra. Sí, Luis Guerra, perdón. Sí, era Luis y el chino. No, Luis Ortega es mi primo. Sí, claro, no, lo estoy confundiendo durísimo, no. Luis Guerra. Luis Guerra, claro, saludos Luis. Luis, estaba Luis Guerra y Beto del Castillo. Pero, obviamente, en ese momento, nada que ver. Al revés, como que, este, a ver, chavo, bájate de ahí, ¿no? No vayas a, no vayas a mover las, se te va a caer algo o a mover las tornas o qué sé yo. Bueno, pues fui desde ese día todos los domingos a las tardeadas y me pasaba toda, toda la tardeada junto a la cabina, porque obviamente no me dejaban entrar, junto a la cabina viendo cómo ponían música, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya, por eso decía lo que dije al principio, tú te das cuenta cuando, cuando ya algo, sientes el llamado. Yo le digo el llamado, porque es un llamado, es saber, sientes que te llaman a algo y no sales, ya, de por vida. El que nace DJ o el que se vuelve DJ en algún momento temprano de su vida, muy difícilmente lo deja de ser el resto de su vida. Que lo que comentas es una cosa muy, muy importante que, lo platicamos ahorita, ¿no? De, cuando sabes que alguien sí está por la música o alguien que nada más está por la modita, ¿no? O alguien que está, que se da mucho hoy en día, pero las cosas han cambiado mucho también, ni modo. Pero antes era más así, pues no falta el que está por la música, ¿no? Y el otro que está nada más de, por las chavas o por moda o porque quieren que lo vean, o sea. No, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos de eso. Tú estabas en eso. Porque además hubo un cambio muy cañón. Y bueno, vale la pena decir esto. Precisamente lo que decías, la cabina de los DJs en los lugares, pues estaba ahí en la esquina. No, al menos se viera. Pero no te ponían ni un foquito. O sea. Era un misterio. Sí, no, no, y además no le interesaba a la gente. Sí, pero los que le interesaban era algo como místico también hasta cierto punto. Sí, pues puede ser. Eso empezó a cambiar, se me hace que estás hablando, porque ya en el Magic, este, porque después me tocó ir a las tardadas del Magic y así, y entonces empecé como que a conocer más lugares. Y me di cuenta que sí cambiaba la forma en la que veían la cabina, digamos. Como que, por ejemplo, en el Magic tenía más protagonismo la cabina. O sea, sí era un lugar importante donde la gente volteaba a ver si escuchabas una buena rola, volteabas a la cabina. ¿No? Y era importante el DJ. Comenzaba, sí. No, siempre ha sido importante, pero lo que voy a decir es que la gente... No, pero era importante para la gente. Exacto, la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Y bueno, las cabinas siguieron escondidas durante muchos años más. Pero definitivamente era distinto. Bueno, durante todas esas idas atardeadas que yo veía y me empecé a dar cuenta también, este, pues que necesitaba unas torramesas, que en realidad había, por ejemplo, versiones, porque yo oía las versiones en el radio, como que relacionaba lo que oía en las tardeadas, pero decía, es que esta no es, esta versión no es, ¿no? Este... ¿De dónde salió? De dónde salió y entonces me di cuenta que había remixes, versiones extendidas, versiones que nada más salían en 12 pulgadas. Me iba a Sorba en ese momento porque ahorita platico como después conocí otras tiendas. ¿Al que estaba ahí en Perisur? Al Sorba de Perisur y le decía, es que esta canción la están tocando, pero en una versión diferente. Y me decían, no, es que estás hablando de los remixes, pero nos llegan muy pocos remixes. Y tenían bastantes hasta eso, ¿eh? Sí, sí. Estaba al ladito de Liverpool. Cuando encontraba uno, lo padre es que cuando encontrabas uno, realmente era emocionante. O sea, porque, pues, era emocionante. Además te digo que ya ahorraba mis domingos para comprarme mis primeros viniles, pero tenía una tornamesa que era parte además del sistema Sony, ese que seguía teniendo mi hermano. Era parte del componente, ¿no? No es que uno no aprendió, uno de un momento a otro no tenía ni técnics ni nada de esas cosas. Era caro, aparte. No, pero en ese momento todavía ni sabía de eso. O sea, ya de eso voy. En el transcurso de estos meses, porque fueron meses bien claves en mi vida, en el transcurso de estos meses... ¿Qué, perdón, paréntesis, qué año estamos hablando? Estamos hablando de 86. 86, ¿después del mundial? Después del mundial, porque me acuerdo que lleva cumplí 14 en el 86, tenía 13, cumplí 14 en septiembre, por ahí. Entonces yo creo que ya terminando, ya terminando el 86. Ah, esta prima también, mi vecina también fue importante, también porque era muy fan de Durán Durán. Y tenía todos los discos de Durán Durán. Yo creo que todos fuimos fan de Durán. Sí, 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 pero yo estaba muy chico, yo todavía no sabía, yo todavía no sabía. Yo también, pero... Entonces ella me empezó, me empezó a decir este grupo que se llama Durán Durán, la primera vez que yo oía Pet Shop Boys en mi vida, me lo puso ella, no lo oía. Fíjate que aquí, hago paréntesis porque luego también platico un poquito, nos pasa similar. A mí me tocó por una maestra, yo estaba en tercero de primaria, fíjate, tercero de primaria, porque nos llevamos un par de años, y la maestra se llamaba Carla, me acuerdo perfectamente. Y era fan, pero no fan, lo que sigue de Van Halen, de Durán Durán, que acaba de salir el Van Halen donde viene Jump. Y venía también, era fan de Pet Shop Boys y de Everything But The Girl. De hecho el primer álbum de Everything But The Girl me lo regaló ella y lo tengo todavía. Pero eso fue un poco después. Es 85. 85, pero bueno, cuando Pet Shop Boys y todo eso, pero 86 Pet Shop Boys seguía igual de fuerte. O sea, es decir, duraban más un poco las cosas. Sí, duraban más, eso es un buen punto. Durán, 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 obviamente, lo que hizo Ronald Rogers, ¿no? Duraban un chingo de más, o sea, yo me acuerdo que una rola, una buena rola, digamos que ponían en las diferentes tardeadas y que yo oía en el radio, te podía durar cuatro o cinco meses sin problema, en rotación alta. Y seguía hot. Y seguía hot. Y tú también te seguía gustando por cinco meses seguidos, ¿no? Entonces, obviamente también ya hablaremos de eso, como ha cambiado ahorita, que es imposible ya llevar un... El tiempo pasa para la música, el tiempo pasa demasiado rápido. Sí. Bueno, y también en ese momento, que también lo quiero decir porque es muy importante, empiezo a escuchar Club 96. Y yo decía... Explícalos a los que no saben qué era Club 96. Club 96 era el programa de música mezclada de esta estación en WFM, WFM que tocaba mucha del New Wave y de la música que me gustaba. Y tenía un programa viernes y sábados de música mezclada, de música mezclada de un tal Martín Delgado, que además tenía su promo y su intro muy padre con un rap. O sea, tenían presupuesto en WFM. Sí, pues los alemán. Hacían cosas buenas. Y aparte, bueno, no sé si sepas, pero Martín Delgado era el programador de la estación. Sí, sí, después supe. No lo sabía en ese momento. Martín era el programador. Y bueno, ahí empecé porque es otro tipo de análisis. Primero, yo veía a Beto del Castillo y a Luis Guerra y a estos cuates y a ti. También eso fue un poquito después, pero también iba al Mecano también. Eso fue un poquito después. Ahorita llegamos a esos años, pero empezaba a analizar las mezclas de diferente forma, porque me daba cuenta. Yo no sabía, eso se lo dije a Martín después, muchos años después, que ya afortunadamente me hice buen amigo de él. Le decía, es que yo juraba que tenías ocho tornamesas. O sea, yo no tenía ni idea que había como grabadoras de carrete que podías cortar y editar y luego volver a pegar para que una mezcla sonara así increíble. Me refiero a varias cosas, seis, siete cosas sonando simultáneamente. Es imposible hacer esto. Sí, en vivo es imposible. Y entonces, bueno, toda esa escuela también me sirvió mucho, porque yo ya estaba muy clavado en eso. Yo ya sabía que de alguna manera me iba a dedicar a eso. Estaba muy chico todavía. Ahí ya tenía, pues, sí, me acuerdo que como a los 15 años fue cuando ya por fin convencí a mi mamá. Ah, bueno, porque también en esos años, pues, mi papá fallece y entonces estuvo muchos años enfermo. Entonces tampoco es que me haya como traumado, pegado tanto en ese aspecto, porque como que ya lo veía yo venir. Pero sí, la música fue totalmente, ahí yo me clavé y me clavé en los Club 96 y me clavé en los pocos discos que podía conseguir, los conseguía. Y, pues, me acuerdo que por ahí de los 15 años ya convencí a mi mamá. También me aproveché de ella porque pensó a lo mejor que, pues, hay que comprarle sus tornamesas a Alejandro porque va a estar sufriendo mucho, ¿no? Y yo, sí, mamá, estoy sufriendo mucho. Pero necesito dos tornamesas porque los DJs, porque ya le dije yo quiero ser DJ. Y mi mamá en esa época, sí, sí, ok. Luego hablamos de eso. Y me compré dos tornamesas, no te creas que unas técnicas, ni para nada, ¿no? Eso estaba inalcanzable, yo ni sabía de eso todavía. No, dos, este, tenían pitch, porque también me di cuenta que las del News tenían pitch. Y empecé a entender que tenías que moverle a la velocidad para poder empatar dos canciones. Entonces, pero yo nunca practiqué hasta que tuve mis dos tornamesas y era de banda, ¿te acuerdas que había unas de banda? Sí, había un montón de marcas, ¿no? Las soundtrack, las R, las garrafas. Sí, y era un pedo. O sea, si una Technics 1200 es un pedo, imagínense una de esas porque se te movían así, horrible. Pues con esas, o sea, con esas tuve que aprender. También entendí, también de asomarme, entendí que tenía que comprar un mixer. Entonces, este, no me acuerdo, mi primer mixer era una maravilla porque creo que era un Pyramid o algo así, pero no creas que de consolita era todavía de los, tipo Uray, pero de, 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 de faders. Sí, sí, sí. Entonces, con ese, ¿no? Y, y me acuerdo que pues ya lo puse en mi cuarto. Era una locura, ¿no? También, sí, no, no, pero ahí ya, ahí ya, pues ya no, ya no paras. O sea, ya es todo el día, pues practicando, este, tratando de hacer las maestras que yo doy en Club 96, que era imposible. Entonces, te frustrabas muchísimo, pero te hacía meterle, ¿no? O sea, te hacía como, pues, pues, echarle más ganitas, ¿no? Sí, porque sabías que si él puede, pues yo también puedo, ¿no? De algún modo, ¿no? Y, 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 y era un reto, ¿no? De alguna manera. Empecé, empecé a, este, pues a comprar cada vez. Ya, ya me compraba en ese momento puros, puros 12 pulgadas. Entonces, eso, eso ayudaba también. Eh, otro, de ahí a un siguiente paso, fue, eh, el siguiente paso, que también fue muy importante en mi, en mi carrera musical, fue que supe que no nada más existía Sorba, sino que había tiendas de vinilos, donde, ahí, güey, ahí sí encontrabas todo lo que tocaban en Club 96, en WFM. Y lo que no tocaban, ¿no? Y lo que no tocaban. Porque había muchas cosas del espectro musical que no conocíamos. Y que llegabas ahí y te decían, como un Prince, que te decía, pues ya oí lo que te gusta, ya oíste ese. Entonces lo oías, ¿me entiendes? Y entonces, Prince Clemenceau, de ahí, de Discos Magic, en Avenida de La Paz. Después también conocí al señor Katz, ahí por la zona rosa. Pero era, es un punto muy importante, porque ahí es donde empiezas a formarte también un criterio musical, una personalidad. Una personalidad de la música que te gusta, ya más específica. Y empiezas a practicar en tu casa igual, pero ya con música, que a lo mejor no nada más estás copiando ya, intentando copiar el Club 96 o el programa de radio, sino ya haciendo tus propias mezclas y demás. Para esos años también, ya como a los 16, empiezo a invitar a mis amigos a mi casa, ¿no? Para, pues, yo les pongo música, ustedes jalense a mi casa, ¿no? Sí, exactamente. Perdón, hay un paréntesis que quiero hacer. Y ahorita que estabas mencionando eso de las tiendas, que son especializadas, yo creo que hay un punto que muchos que nos están viendo, no, a lo mejor no lo tienen en la mente. Nosotros sí, porque lo vivimos. Y era que no encontrabas, sí, en efecto, en tiendas especializadas como Sonido Discoteco, como Discos Magic, con Prince Clemenceau y con Sr. Katz, encontrabas. Pero aún así esas dos tiendas eran muy diferentes una de la otra. Porque, por ejemplo, hay que mencionarlo, que, por ejemplo, el Sr. Katz traía muchos discos de Europa. Perdón, él estaba muy metido con un género que tuvo un nicho que se mantuvo y que le dio mucho de comer a muchos artistas en el mundo, que fue el High Energy. Se mantuvo mucho aquí en México, se mantuvo mucho en Canadá y en Holanda, entre otros países. Sin embargo, los discos que encontrabas en Sonido Discoteco no los encontrabas en discos Magic y viceversa. Sí, y también estaba ya... Eso era lo padre. Estaba Jerdiscos, estaba en otras tiempas. Y con el Sonido Discoteco encontrabas discos, por ejemplo, de Industrial. New Beat. De New Beat y de cosas. Y pues son cosas que escuchas las primeras veces que lo escuchas y dices, no, es que esto suena totalmente diferente al dance, a los remixes de Duran Duran, por decirte algo. Mira, yo jamás, jamás, jamás me imaginé. Había un disco que una vez me puso, ¿te acuerdas? Lalo, que era el que ponía los discos en Sonido Discoteco. Lalo me puso un disco de The Residence. Un disco que se llama The Residence, que trae el beat de Michael Jackson, ¿no? The Residence es un grupo, creo que de Bélgica, no sé de dónde son. Y resulta que después me voy enterando, apenas hace cuatro años, me enteré que Mark Cummings, el que descubrió a Madonna, era uno de sus discos favoritos, ¿no? O sea, te das una idea de que, pues qué padre que estábamos incluso a la par de ciertas cosas. Y ese disco yo creo que jamás le llegó a Prince, jamás le llegó, era de esos discos raros que no le llegaba al Sr. Katz. Y esa era la dimensión que tenían esas tiendas en ese entonces. Y fíjate que eso también siento que es clave. Entonces, después ya, cuando hablemos un poco más de sintetizadores y producción musical y demás, la primera vez que oía a Depeche, bueno, porque sí tocaban a Depeche, tocaban, me refiero así en las tardeadas y Club 96, pero, pero, digamos, ya escuchar los LPs de Depeche Mode y de, pues, ¿de quién te puedo decir? Toda la música que venía básicamente de Inglaterra. El synth pop británico. El synth pop británico, pero visto desde el lado, desde el lado grupo musical. No, no desde el lado dance remixes, sino hay toda una cultura que se llamaba synth pop, que venía de otro, que no tenía nada que ver con el dance en ese momento, que venía de Kraftwerk, ¿no? Así es. Y, 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 y todo, 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 toda esa música se volvió de alguna manera, por eso siempre he sido fan, de ahí, imagínense, fast forward 10 años después, por eso siempre he sido fan del caos, del dance, pero también, evidentemente, de todo el movimiento synth. Del synth pop, sobre todo británico, ¿no? Me imagino. Fue por eso, ¿eh? Fue porque se abrió totalmente la, la, digamos, son dos cosas distintas. Una es, una es, sí, una, una cosa es ser fan de, de tracks que salen en remixes, que quieres tocar, y otra cosa es volverte fan de grupos. Son, es diferente. Son dos cosas, son dos animales muy diferentes. Exactamente, y eso, y eso lo entendí, y me empecé a volver muy fan, pues, de New Order y de OMD, de, obviamente, de Pitch, de, de, pues, todo eso, Soft Cell. Todo, todo lo que, todo lo que venía de Europa. Y. Yasu, me imagino. Yasu, totalmente, este. Sí, que fue un concepto innovador, Yasu, completamente. Totalmente, y después, y un poquito de Space Erasure, o sea, total. Todas esas que estoy diciendo son influencias clarísimas que después salieron en Moenia. Sí, que como dato, Vince Clark estuvo en esas tres bandas que tú acabas de mencionar, estuvo en Yasu. Sí. Estuvo primero, fundó a Depeche Mode, se aburrió, hizo Yasu con Alison Mollet, y luego se fue con Erasure. Sí, sí, sí. Entonces, el mastermind de muchas, o sea, él como germinó, Mo, muchas cosas que después se fueron para arriba. Bueno, bueno. Después tuve la oportunidad de abrirle como DJ a Vince Clark, que vino aquí a tocar como DJ. Sí, sí, me acuerdo que por ahí vi una publicación. Sí, bueno, y bueno, pues lo que está padre, y después de todo este choro, de los que nos están viendo, es que todas esas no te das cuenta de que hay como cosas, y eventos, y días en específico, que te pueden cambiar totalmente la vida. Y te dan una dirección hacia dónde se puede ir tu vida musical. Obviamente, cuando me empecé a ser fan de estos grupos de synth pop, me empecé también, ya me empezaba a fijar mucho en las producciones. ¿Cómo te fijas en las producciones? Porque antes yo ni sabía qué se decía producción, no sabía ni qué era eso. Pero te empiezas a dar cuenta, oye, ¿por qué esta canción que viene en Estados Unidos suena diferente a esta que viene de Inglaterra? Y entonces, empezaba a averiguar que, bueno, hay estudios de grabación, hay maneras de hacer, maneras de ecualizar los sonidos, pero sobre todo había diferentes equipos. Había sintetizadores análogos, había samplers, había sintetizadores digitales. FM, ¿no? Exacto, o sea, había... y también en la manera de producir la música era distinta, ¿no? Dependiendo del género. Y ahí sí es donde me empiezo a clavar más en, bueno, si esta canción me gusta cómo suena esto, ¿qué se necesita para que yo un día pueda hacer algo así? Eso creo que también fue importante porque mi primer cinte no fue un cinte, fue un sampler, porque yo pensé que con un sampler puedo samplear sonidos de cinte. Entonces, yo creo que todos pensamos un poquito eso, ¿no? Me servía más porque, obviamente, ya se me estaba acabando mi... ahí mi mamá de que estaba, se apiadaba de mí, este, pues podía, o sea, uno, si el día de mi cumpleaños me acuerdo, si tenía como dieciséis, diecisiete ya. Tenía dieciséis y ahorita... ahorita digo por qué, porque ya me acuerdo perfecto de fechas donde después ya entré a trabajar el Passage como DJ. Pero fue... todo esto fue porque me compré un sampler, un Sonic EPS. Un EPS. Como este que tienes, pero... El anterior. Ah. Ese ya era dieciséis bits, ¿no? O sea, era como lo... Era dieciséis bits. Lo novedoso ya era dieciséis bits. Era... era así, era dieciséis bits, porque antes había el mirage, ¿no? El mirage que era de dos, sí, creo. Y que, por cierto, yo veía que en el Magic tenían un mirage. Ahí seguí... ahí siguió hasta que... quién sé qué pasó con él. Porque me asonaba... por esa época es donde te digo que yo igual me asomaba en la carrera del Magic, que tú estabas súper clavado tocando. Pero fue ya por esa época y me acuerdo que tenían un... este... estaba todavía el vampiro, creo. ¿Te tocó todavía con el vampiro? Sí, la salida de él... y de hecho, no me creas, lo tenemos que checar luego con Claudio. Parece ser que Claudio... originalmente Claudio se trajo ese mirage. Sí. Cuando entró a trabajar y después ya se quedó en Magic. Claudio lo operaba, eso sí. Claudio lo operaba, pero entonces... Patrick Sevier. Sí, exacto. Pero yo pensaba entonces porque tenían un... que era para hacer efectos, ¿no? Y entonces como que... entonces dije... Bueno, era Villa en ese entonces, era un sampler, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, pero yo pensaba que... o sea, yo nunca lo vi hasta que supe que un sampler lo podías usar para mil cosas. Antes de saber eso, yo pensaba que nada más era como para un equipo muy cool que puedes tener en una cabina de DJ como para hacer efectos y samplear voces y samplear capelas. Y muy caro, porque era caro en ese entonces. Y sí, era caro. Bueno, pues yo dije... me esperé, ahorré, te digo, fue mi cumpleaños. Y ese sample también me cambió todo porque yo no lo... lo empecé a usar no para hacer efectos en mis... en mis... en mis sets. También lo usaba para eso. Pero no, ya te sampleaba un... un kick de un disco que me gustara, ¿no? Y utilizabas el secuenciador. Utilizaba el secuenciador. Te diste cuenta que tenía un secuenciador y podías hacer canciones dentro de él. Sí, totalmente. Que es igualito, creo que esta, el de Lépez, es el mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con seis creo que podías nada más samplear ocho cosas. Bueno, a menos de que las mapearas en el teclado, pero muy poquito. Tenías muy poquita memoria y todo. Pero bueno, eso, pues, lo aprendí a usar rápido. Y entonces empecé también a... Aquí es donde también cambia un poco mi vida porque... Jorge Rechi, que también fue clave en... Ahora sí que en mi trayectoria, porque él abre también una tienda con este Luis Ángel. Ajá. Entonces también iba mucho a su tienda porque es la que me quedaba más cerca a mí. Entonces iba mucho a su tienda, me empecé a ser amigo de ellos, pero no amigo, ¿me entiendes? O sea... ¿Cuando estaban todavía en Carrachi o cuando estaban ya en... En Carrachi. No, en Carrachi. En Plazaín. Luego estuvieron hasta en Plazaín, estuvieron. Ah, mira, no, no, la primera, la primera. La primera. Yo iba... Ancla Records, cuando estaban... Ancla Records. Que originalmente era de Claudio. Exacto. O sea, se había asociado con Andrés Gendro. Tiene razón era de Claudio. Con este Andrés Gendro, que en paz descanse. Y estaban aquí atrasito, aquí a cuatro calles. Aquí en Gabriel Mancera y Félix Cuevas, abajo de la casa de mamá de Claudio. Y me estoy brincando a Claudio que también este... Sí, sabe, que le pegaba el sampler también y ya empezaba a rapear. Yo lo oía rapeando en la cabina del Magic. Exacto. Pero en ese momento también fue cuando salió, sí, son 83, 93, sí, pues, antes de que saliera su disco, un poco antes. Me acuerdo que lo estaba... Su disco salió en 90, ¿no? Entonces, como que lo estaban, lo estaba como planeando, porque me acuerdo que deshablaba todo el día. Sí, él regresó de Cancún. Deshablaba todo el día. Y, bueno, para no ser ya más choro, largo, les empecé a llevar como mis cosas que yo hacía, ¿no? Con el sampler, que era muy básico, ¿no? Pero, pues, sonaba a ser un vita y normal. Pero es que era lo que había. Era lo que había. Era lo que había. Pero lo que más les llamó la atención era que sabía usar muy bien el sampler, ¿no? Y entonces, Luis Ángel y Jorge Rechi me invitan al passage. Sabían que mezclaba, pero, bueno, estaba todavía en un proceso. Entonces, querían que fuera el suplente, el suplente, el suplente, pero, sobre todo, que operara el sampler para hacer efectos con él. Yo me acuerdo, bueno, es que hubo varias personas ahí en el passage. Bueno, originalmente lo abrió Jorge. Me acuerdo que lo abrió Jorge, ¿no? Jorge Rechi. Sí. Y Luis Ángel en ese entonces estaba en News Toreo. Sí, después llegó. No creo si estaba Jorge Tallavas, que estaba ayudante de Jorge. Sí, el Conchas. O ya estaba el Conchas, o ya estaba Gepri. No, Conchas no estaba todavía. Conchas lo conocí después. También, en paz descanse. En paz descanse también. Bueno, el punto es que me llaman para allá y yo estaba, tenía 17 años y no podía estar en la nómina porque, pues, era menor de edad. Todo nos pasó. Sí, a ti seguro. El día que me hagan la entrevista de que alguien me la va a hacer, les voy a platicar cómo era que me podían pagar. No, no, no. Pues, yo te la hago con mucho gusto en otra ocasión la entrevista. Me encantaría porque sí, este, sí, claro, todo lo que has de haber vivido tú. Entonces, pero yo estaba, o sea, entre que no la podía creer y muerto del miedo. El nervio. Porque la primera vez que me tocó ser el suplente del suplente del suplente, ahí me hice hombrecito. Porque dices, ay, güey, el gerente le vale gorro si eres el suplente, es el del suplente. Y si tienes 17 años, o sea, tienes que hacer que la noche funcione, me vale madre. ¿No? Y además era Luis Lamas. O sea, o sea. Un huesito muy difícil de roer en ese sentido porque es un amigazo, es a todo dar. No, pero. Pero ya en plan trabajo es otra cosa. En plan trabajo, por eso te digo que no le importaba, o sea, tenía que sacar la noche. Y ese es el secreto del éxito. Y por eso digo que me hice hombrecito porque, pues, saqué la noche. Me fue bien, de hecho. Toqué puro panterazo. En esos años le decíamos panterazo a tocar todos los hits. Todos los hits, todo lo comercio. Yo dije, me vale gorro. Yo pongo todo. Play safe. Sí. No, sí me vale. Este, puro hit, ¿no? Entonces, pues, obviamente me fue bien. Creo que fue una buena decisión. Este. Ya habrá tiempo para meter finuras y todo lo nuevo que había en ese momento. En ese momento tenía que quedar bien con el gerente porque si no, no volví a tocar en mi vida en ese lugar. Y lo logré. Y me acuerdo que fue también muy especial porque dije, bueno, pues sí puedo, ¿no? O sea, sí, 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 sí se siente, pues es, es rudísimo. O sea, tocar en un, en un, en un lugar donde tienes que sacar la noche y donde hay que vender, porque no tocaba en la tardeada, toqué en la noche. O sea, este. Este, donde hay que vender alcohol y tienen que vender alcohol y tienen que sacar, digamos, sacar la noche, así, así, así se le dice. Manejar la pista y todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, la libré y estuve un buen rato en Passage. Estuve como uno, como un año y medio. Después salió, bueno, me quedé, todavía llegó Beto del Castillo, que ya lo conocía, pero se acordaba de mí, del chavito caguengue que se asomaba en las tardeadas del News Pedregal. Y me ubicaba. Hasta que por fin se lo soltaron del News. Exacto. Me tocó compartir cabina con él. De hecho, tenemos buenas fotos. Entonces, ahí yo, obviamente, nunca, si estaba él tocaba, él es obvio, ¿no? Pero, pero a lo que voy es que lo ayudaba con el sampler, hicimos intros, hicimos intros muy padres. Le metíamos como, o sea, él sabía que le metía al sampler bastante, entonces hicimos por allá hasta un par de tracks ahí como, como, pues, entre él y yo, etcétera. Y en esos años, Pancho Díez, que después estaba planeando, estaba, bueno, yo no sabía quién era Pancho Díez en ese momento, pero había un cuate que iba mucho al Passage, que estaba mucho dinero en el Passage, este, y que siempre subía a la cabina. En un par de noches que yo estaba tocando, me dijo, tocas bien, no sé qué, este, y ya le platiqué, y, ah, y eso, y cómo usas el sampler, ok, entonces, pues, le empecé a platicar de, de lo que era un sampler, cómo se usaba y todo eso. Y cuando, y ya pasó el tiempo, pero cuando él hace su disquera. El Magia Records. Magia Records. La verdad, otro, otro momento importante en mi vida, se acordó de todo lo que le dije, y se, y se acordó de que yo manejaba muy bien el sampler, como para empezar a hacer tracks, ellos querían empezar a hacer tracks, dance, en, en México, que, pues, no había un sello como tal, ¿no? O sea, estaba, yo creo que, yo creo que mi hangos ya estaba haciendo cosas por allá, pues, seguí en Cancún, pero te puedo decir que sí. Y ni siquiera estaba en Tijuana, todavía. Exacto, y, y fuimos, y fuimos, este, hicimos los primeros tracks con, con Chovy, con, con, este, estaba también, eh, Carlos del Castillo, que era, es hermano de Beto del Castillo, que yo cantaba, entonces, fue mi, fueron mis primeros tracks, ¿no? Mis primeros, este, hicimos un, un track para, exactamente, y salieron, salieron en vinil también, eh, y ahí sí, eh, pues, eh, sí, me atrevo a decir que fueron de los primeros. ¿Qué temas era, qué temas era el primero que hiciste? Sí, claro, ahí lo tengo, este, se llamaba, eh, el ritmo de la casa. El ritmo de la casa. O sea, acá era un otro que se llamaba Ahora. Sí, sí, también, y yo era parte del Magia Crew, que el Magia Crew era, pues, ahí fue donde conocí, en paz descanse, a Conchas, este, a Jorgito. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, porque, bueno, también en esa época, rápidamente, este, me invitan, algo, algo, pues, creo que el pasaje cerró un rato, no sé, o sea, nunca, nunca fue porque, porque me habían corrido ni nada, no me acuerdo qué pasó, cerró por un tiempo, algo así, y el, y, y el Conchas, él, fue el que me jaló al New Storyo, trabajé también en el New Storyo, en las tardeadas. Y también, fíjate que el New Storyo fue interesante, ahí también te iba a ver mucho, mucho a ver a, a, a Mecano, tú ya estabas en el Mecano, y en el Mecano me encantaba, ahí para cambiar un poco la conversación en el Mecano, ahí escuchaba, todo lo que me había gustado de la música que oía en sonido discoteca, era más Mecano, entonces, era otra cosa que el pasaje, el news, y era otra cosa, era otra música, y tocabas ahí, o sea, yo sé que, yo sé que eres house lover, obviamente, pero tocabas mucho industrial, y tocabas, New Beat, mucho New Beat, sí, y, y eso, y eso a mí, como era mi otra, digamos, mi otro, eh, mi otro gusto musical, digamos, yo, pues, ahí, 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 te iba a escuchar a ti, igual, yo ya, o sea, salía con mis amigos, y pues, que, pues, las chavas, a mí no, o sea, mejor me iba a la cabina. Siempre estabas en la cabina, y a mí me daba mucho gusto porque platicábamos de música, y era, era muy, pues, yo creo que de alguna manera es una especie de feedback, ¿no?, de, de, empaparte de lo que está pensando la otra persona, ¿no?, de, oye, ya viste esto, ya viste tal, ¿no? Y sabes que, porque, y mira, yo recuerdo que coincidimos en Nueva York, no sé si te acuerdas. Sí, 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 eso es, eso es, eso es un poquito, sí, justo en esos años. De hecho, la voy a, la voy a poner en el video, no tengo muchas fotos de, de eso, pero bueno, ahí sale, sale un pedacito, sale tu nariz. Entonces, yo no tengo ni una, ni mi nariz, yo no tengo ni mi nariz. Está, mira, para que la vean, la foto sale, ahí sale Pepe Vargas, que empezó a escándote, está Mauricio Ponce, estoy yo, y ahí sales, hay un ladito, ahí estás tú. Sí, 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 pues, fue, mira, fui, fíjate, fíjate, fui porque, porque yo estando en Magia Records, pues, agarra Pancho Dés, y pues, ¿por qué no? Vámonos todos, ahí estaba Carlos, estaba el Chino, Alberto del Castillo, estábamos todos, todos, todos estábamos ahí, pues, conociendo. Y fue, y fue, también, muy padre para mí, porque, pues, conocí, fui a una clínica con, con David Morales. Estaba Justin Strauss, ¿no?, también. Exacto, él, él, él era muy bueno, él era mucho, él sí era músico, este. Sí, Justin Strauss, y estaba este, Eric Cooper, Eric Cooper fue el que le hacía los cintes a, a Justin. Ah, no, ya me estaba confiniendo, claro, sí, 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 estás hablando de todos los programadores. Y fíjate, y fíjate que, bueno, Justin vino aquí hace unos años, vino aquí Justin Strauss, somos amigos desde hace mucho tiempo. Ah, muy bien. Y entonces vino a tocar al Sunday Sunday, y vino a tocar, entonces, le dije, pues, vente a la casa un rato, no, papá. Pero, en plan, pues, vamos a platicar de otras cosas que no sean música, ¿no? Y creo que se acaba de morir este, no me acuerdo quién, creo que Chef Núñez se acaba de morir. No me acuerdo que estábamos platicando quién se murió, estábamos así platicando acerca de él. Y me platicó que, eso yo no lo sabía, fíjate, estaba estuviendo a Dave y a Justin y estaba Eric Cooper. Pero quien realmente presentó a Eric Cooper con la gente de Def Mix, que fueron los que ya lo agarraron para, como de cajón, David, Satoshi, Frankie, fue Justin. Justin fue el primero que lo, cuando empezó, cuando Justin hacía los remixes de Belus Somme y de Jets y todas esas, Mark Almond y todo eso, es Eric Cooper. Sí, Eric Cooper era, sí, Eric Cooper siempre fue mi favorito. Y es que se necesitaban, o sea, necesitaban, también fui entendiendo eso, que el oído y el approach que tú le das a las producciones como DJ es muy valioso, pero tienes que tener algo de conocimiento musical, armonía básica. Tienes que tener a alguien a tu lado que sepa también, si tú no lo... Y no lo tienes que tener tú, puedes asociarte con alguien que lo sea. Y entonces, por eso se hicieron grandes sociedades, pues Def Mix. Sí, pues era Eric Cooper, era, si no era Peter Schwarz, pero también pasaba con otros, ¿no? Con otros remixers, ¿no? Sí, 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 padrísimo. Bueno, pues todo eso debía en Nueva York y conocer a todos esos también, también fue, pues, muy importante. O sea, porque además, pues era conocer a tus ídolos, ¿no? Sí, en ese entonces era guau. Sí, la verdad, sí. No, o sea, yo me acuerdo perfecto de que estaba emocionadísimo, o sea, como ahorita... Un tiempo en el que los DJs no venían aquí a tocar. No, nada que ver. No, 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 era, era total, era, sí. No, porque no, no, te digo que el DJ todavía no era, no era el centro de un evento para nada, ¿no? O sea, y por eso, y te interrumpí cuando estabas diciendo que platicabas mucho de música, era porque, pues, entre DJs nos entendíamos, porque si yo platico de eso con mis amigos, pues me dicen, güey, ya cállate, güey. O sea, tú estás hablando de cosas que no entiendo ya. Sí, vamos a hablar de otras cosas. Entonces, cuando hablabas de música con tus brothers DJs que sabías que entendían y que estaban igual de nerds que tú, pues era muy padre, ¿no? Entonces, este... Bueno, y el punto es que me fui cada vez más metiendo al lado musical. Ah, y esto, una anécdota bien padre, ya entrando, digamos, a mi lado como músico en Moenia, porque mucha gente, creo que lo he platicado muy pocas veces, y entonces, como de ahí a Moenia, pues, ¿qué pasó? Bueno, para ir, iba a ir para allá, pero no sé si quieras ya brincarte algo, seguimos platicando todavía de él antes, porque todavía estabas haciendo remixes. Entonces... Ah, claro, tienes razón. Ojo, ojo. Porque es que luego así pasa con nosotros, que nos saltamos y de repente estamos platicando de lo que hicimos la semana pasada. Y la gente se queda así de... ¿Qué? ¿Y luego hay qué? Pero sí, bueno... Tienes razón. Nos quedamos en Nueva York, andamos en Nueva York, para no movernos, como dices. Sí, pero estuvo pegadito. Tú ya estabas haciendo mix. Me acuerdo que hiciste un mix que me gustaba. No era... Era el tema de me haces tanto bien. No me acuerdo si... Pero, ¿era amistades peligrosas o era un cover? No, era un grupo que se llamaba La Siguiente Página. La Siguiente Página. Que sacaron ese cover en México. Es un cover del de Amistades Peligrosas. Sí, es un cover. Eso es lo que no me quedaba claro en aquel ratón. Es que en Magia Records, además de intentar hacer nuestros primeros tracks originales de dance, empezaban a llegar remixes poquitos, ¿no? Y entonces, pues yo ya, digo, el Chau y yo no la vivíamos ahí en el estudio, pero yo era el que más me empecé a clavar con cintes. Ah, porque, muy importante, Pancho dice que tenía presupuesto para comprarse cintes. Y entonces, no eran para él, eran para mí. Eran para ti, ahora. O sea, eran de él, pero yo los usaba todo el día, ¿no? Este es el motivo de este tipo de pláticas, y por eso son distintas estas pláticas, estas entrevistas. ¿Qué cintes tenías ahí? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Yo nunca lo conocí, de hecho me invitó Pancho muchas veces y nunca pude ir ahí en Polanco. Teníamos un R8 que después llegó, una 909, que ya no era samplear de disco, sino que ya usabas una 909. Estaba, tenían el Yuno 106, teníamos este, lo usábamos mucho, un módulo EMU, que se llamaba Vintage Keys. Ah, los Vintage Keys. Era excelente, de hecho lo sigo, bueno, no el mismo, después lo compré en Ebay, porque, por cierta nostalgia. Porque el Vintage Keys, de hecho, si pueden encontrar uno por ahí, es muy padre, porque tiene sampleados los mejores sonidos de todos los cintes análogos carísimos de, digamos de... En aquel entonces, para atrás, ¿no? Sí. Tipo los MOOCs y los Overhams. Sí, pero sientes que ahí sí, nunca ibas a poder tener, porque son carísimos, así, cintes modulares y Memory MOOCs y los OV-8 y... El OV-8, claro. O sea, digo, los podías tener, pero ni siquiera... Sí, te costaba lo que una casa, en ese entonces, ¿eh? Sí, exacto, entonces, este módulo lo tenía todo, entonces, y además sonaba padre que estaban sampleados, porque sonaba diferente. Bien sampleados. Bien sampleados, porque EMU viene de la escuela de todos los samplers EMU, que son los EMU-LATOR. El EMU-LATOR. El EMU-LATOR. El EMU-LATOR. El EMU-LATOR, por ejemplo, ahí empiezas a relacionar, porque también las bandas que ya empezaba a oír como fanático de estas bandas, que eran, pues, de Petch Mode y Azul, los que decíamos hace rato, usaban cierto equipo que era diferente al del dance. ¿No? Ellos usaban más de 808. Sí. Y usaban puro cintianálogo, ¿no? Y, 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 y además manejado diferente. Me acuerdo que le aprendí mucho, ahorita me acordé, ¿cómo que me acordé? En Magia Records estaba también firmado un grupo que se llama LLT. Con el buen Mauricio, que hable con él, va a venir también. Padrísimo, ¿no? Bueno, él también. Te mandó saludos. Él es, él es, este, una enciclopedia como tú, nada más que del lado tecno. Ah, qué bárbaro. Miren, y lo voy a mencionar en la entrevista, cuando él tocaba, no tocaba, iba a presumir sus discos. Pues sí. ¿Ves la, y? Qué bárbaro, ¿eh? Y ves la diferencia. Claro. Pero nunca tocó con un gerente, güey, que le hubiera tocado eso. No, sí, no puedes presumir ni madre. Hicieron el proyecto con esta Hilda Acevedo, una gran ajedrecista, pocos saben eso. Sí, sí, sí. No, y, 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 y ellos tenían esa escuela que ya me empezaba a gustar, que era música con sintetizadores. Sí, la síntesis. Y la síntesis era otra cosa que la música danza, que no tiene pianos, no eran bajos así exquisitos, no eran así nuevas, 909, pero ha ecualizado muy bonito los hi-hats. Aquí era sintes, este, crudos. Más sintético, completamente. No, totalmente. Era toda la escuela europea, que también me gustaba mucho y les aprendí mucho a ellos. Por ejemplo, yo no sabía de los famosos filtros análogos, que, que, pues, todo el synth pop se basa en filtrar sonidos análogos a través de los, de los, de los filtros análogos, porque te crea como, como textura, ¿no? Los famosos, así como, y, 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 y esos cut-ups, que se abencierran, todos esos, que casi, que, que se, que se usan en, en el, en el, en el house, pero muy poquito. Aquí sí. Los arpegiadores. Aquí sí, los arpegiadores, exactamente. Qué bárbaro. Los arpegiadores. Bueno, para empezar por Moroder, ¿no? Y de ahí. Sí, 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 totalmente, pero se empezaron a, se dejaron de usar, digamos, en la escuela house, ¿no? Como, pero en, 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 del otro lado, del lado técnico, era la base. Sí, claro. Y, y, y no, y por eso te digo que está, estamos ya casi pegándonos a Moenia, porque en ese momento, en, en, en efecto, empecé a hacer como remixes. Perdón, ¿qué consola tenían ahí en el estudio? Teníamos una Maki, una Maki de 32 canales. Maki de 32 monitores. En ese. En ese 10. Sí, sí, es cierto, ya no te, ya no te seguí contando, tenemos una, un, un, este, tenemos dos samples. ¿Algún cacharro, algún cacharro aparte del Emo que digas, híjole, es que este cacharro era como el secret weapon del estudio o nada más era el Vintage Kiss de Emo? Ese era uno, cuando llegó la 909 era la otra y también, yo creo que, yo creo que, y el Yuno 106, el Yuno, el Yuno, el Yuno porque, pues ese lo usabas, ese, ese, ese de hecho fue mi primer ya cinte, que no fue, que no era sample, ya mi primer cinte fue un Yuno 106 porque es, yo creo que el sintetizador más, pues más versátil y más claro, digamos, lo usabas para todo, house, tecno, este. Todo funciona, hasta en pop, hasta para baladas. Ok, ahorita, ahorita sigue, sigue fuerte, sigue fuerte, fíjate que yo tuve un 60, pero con CB Gate, ese me lo, me lo, no, creo que, creo que me lo vendió Akira, es que tiene todos, y me encantó que le hizo la conversión, veo ese Lure que tiene ese foco de ese color, así se lo, se lo, esa conversión lo tenía todo así morado, y es que bueno, con los sintes, saqué jugo ese Lure, con los sintes también te vuelves a volver, te empiezas a volver bien nerd de ese tipo de cosas, que si tiene el oscilador, que si. Que versiones. Exacto, que si, o sea, que si le cambias el LED, cosas de nerds, pero que son padrísimas, porque hasta el día de hoy, es parte del atractivo de hacer música electrónica, es que sigues jugando, es como, como comprarte un juguete. Sí, claro, y no lo investigas, y lo empiezas a mover, y nunca te acabas de aburrir. Hasta el día de hoy es igual, yo, yo, bueno, muchos los vendes, para poder comprarte otros nuevos, en Ebay, y cuando, cuando Ebay ya, ya se puso más como, digamos, que ya te llegaban las cosas a México y demás, fue, estaba padrísimo, porque, porque casi, casi los cambiaba, no, vendía uno y me llegaba otro, vendía uno, y entonces cada vez que llegaba uno, estoy también ya adelantando el tiempo, pero cada vez que, que me llegaba un, un, un vintage así, aunque sea, no muy caro, o sea, estoy hablando, por ejemplo, no sé, de un, no sé, de un, eh, eh, ¿te sientes viejo? A lo mejor un Mook chico, un Mook chiquitillo ahí, o, 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 un Overheim, así, novedoso. Por ejemplo, el Mook Prodigy, que nunca lo tuve, lo, lo, lo conseguí, y en ese momento es como, es como si recibieras un juguete, porque empiezas a jugar con él, y en ese momento haces una rola, o dos, o tres, por eso es bien importante como, como sentir todavía esa onda de jugar y de experimentar cuando, cuando, y no, no se trata tampoco de gastar, y de, y de tener un, un arsenal de cintas, obviamente, es lo que todos quisiéramos, pero sí de irlos cambiando, ¿me entiendes? Sí, son un poco los cintas que como que se quedan para siempre, ¿no? Fíjate que yo, por ejemplo, los, los Mook, a mí me gusta mucho por el tipo de convertidores y filtros que tiene, que, pues nadie los tiene, ¿no? O sea, dan unos sonidos gordos, gordos. Ah, es que el plug-in no suena igual, sí, pero no, o sea, cuando lo pasas en una consola, en una buena consola, sí. Sí, totalmente, no, sí, el asunto, el asunto, el asunto, lo que pasa es que usas, puedes usar una, un emulador, un soft synth, y lo estás usando y te prende y te emociona y todo, nada más te das cuenta de la gran diferencia que hay cuando lo comparas con uno real, ahí sí dices, no manches, güey, eso suena otra cosa. Fíjate que, fíjate que yo cometí el error, vendí un Prophet 5 que tenía, después me arrepentí, pero no lo vendí, es que se subió mucho de precio ahora, más bien, o sea, no estaba tan caro cuando yo lo vendí, no, nadie los quería en ese entonces, eso sí vendí un Bokoder, un Roland y todas las cosas, pero a mí me pasó mucho con el Prophet porque fueron de los primeros synths que empezaron a salir en soft synth, creo que ni siquiera era Native Instruments, después lo compró Native Instruments, pero no, no suena, no suena, sí le faltan algunas cositas, yo siento, yo, pero bueno. Pues bueno, en esos años empecé a hacer remix, ¿eh? El T1, la 9 y el Vintage. Sí, es que a lo mejor se me está yendo uno por ahí, pero era poco el equipo, ¿eh? De verdad nunca fue tanto del equipo. Te ayudabas mucho con los samples, ¿no? El, el, este, ¿cómo le dices? Ah, el Sentidos Opuestos. El Sentidos Opuestos, sí, un Roland. Este, este también tiene sonidos para todo. Sí, ¿no? A todos los géneros hay. Y varios módulos, tenía el Proteus, todos esos los tenía, pero no me, no los menciono porque igual y yo nada me fijaba en tres o cuatro. Claro. Y con eso, y sigo siendo así, ¿eh? Yo me acuerdo, ¿sabes quién se puso como loco? Que en aquel entonces también quiso como que hacer música, que después acabó haciendo su banda, este, Jorge D'Alessio, este, ya ves que hizo, me acuerdo que una vez llegó todo emocionado y me dijo, es que acabo de comprar los Proteus y no sé qué, y yo así de, no sabía que eran los Proteus, ¿no? Y ya cuando llego a su casa y que veo que eran módulos, le digo, ah, son sintes pero en rack, le dije, ¿cómo los controlas? Me acuerdo que tenían un Dx7, algo así, creo que era un Dx7 o un Dx algo, o un, no me acuerdo si era eso, o un Roland, como el que usaba, los que hicieron Timbiriche, no me acuerdo, un Roland, ahorita no me acuerdo cuál es, este, pero yo así de, ah, Roland de 20 según, o el D-50. No, no, no era el D-50, era uno más viejo todavía, como de los 80, que lo usaban mucho, pero, en fin, el caso es de que, el caso es de que yo me quedé muy impactado con los Emus, con la marca como tal, porque sí, nunca he trabajado los Vintage Keys, pero sí los conozco, pero el Proteus, el Sampler, el de Ferris Bueller, el que tienes tú, el que tienes de ser lo-fi, ¿no? Así, grabando, lo que usan mucho los franceses. Y también era padre ver como los grupos que me gustaban, o sea, por ejemplo, el, 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 el Emulator, lo vi en los videos de Depeche, de, de One on One, o sea, los, se los llevaron de gira, y me empecé a volver como fan de esa marca, pero era muy caro comprar, o sea, además ya, ya era como tecnología vieja. Y aparte no eran fáciles de conseguir, no los comprabas en el Sanborns. No, no. O sea, ¿estás de acuerdo que? Eso te acuerdas, sí. La Falluquea, Leve, un cuate tuyo. Sí, tráetelo de allá o algo así. Tráetelo de allá, ¿no? Eso fue en los noventas. Y ahora sí, pues bueno, estuviste haciendo algunos remixes ahí en, en Magia Crew. Exactamente, hice, hice, o sea, sí hice bastantes remixes, este, me acuerdo varios de Paulina Rubio. Eso sí es cierto, hiciste unos de Paulina. Estaban buenos, ¿no? Sí, pero algo también interesante. Tenía dos escuelas, claramente, y los remixes que llegaban, pues querían sonar dance, ¿no? O sea, en remixes dance y medio le metí al house y todo eso, pero nunca pude como sacar mi rollo synth, porque para hacer un remix, pues más bien era como hacer que funcione para para DJs y demás y no tanto hacerlo sonar con, muy, muy, muy synth pop, no tenía, no tenía, no venía mucho al caso. Entonces, todos mis remixes eran más por, por ese lado. También, también llegaba el Eurodance, un poquito empezaba a llevar, a llegar Corona. Y todo eso. Corona y Snap, todo eso. Y también usaba, y era otro tipo de producción también, que también me clavé. O sea, empecé a entender los diferentes tipos de producción, pero ahora sí que de Closet, lo que más me gustaba era como producir tracks de tecno, como más synth. Nada más que eso fuera synth pop, más bien synth. Sí, porque, sí, porque el synth pop ya es cuando tienes una, una voz y una, ya a eso voy. Este, entonces, estuvo bueno lo de los remixes porque además, cosa muy importante, convencí a mi mamá de que ya me iba a dedicar a eso y que ya me, ya no me estuviera diciendo que, que consiguiera un trabajo real, que como a muchos seguro nos pasó de que, a ver si ya consigues un trabajo real, mijo. Yo le saqué varias canas a mi mamá cuando le dije que ya, la escuela va ahí, ¿no? Sí, 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 yo también, pero fue importante tener un ingreso porque, bueno, ya trabajaba en el pasaje y eso, pero, pero también como que yo dije, no, ya, 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 de aquí soy y de aquí no me voy a mover. Este, y ya mi mamá ya dijo, bueno, ok, ya, este, este, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Uno de esos remixes, en el 92, creo, sí, 92. Este, fue para un grupo que acababa de firmar Poligram, que se llamaba Moenia, yo no fundé Moenia, este, y habían sacado un sencillo nada más que se llamaba, no me dejes así, que era el cover de Don't Leave Me, Don't Leave Me This Way. Don't Leave Me This Way de esta Thelma Houston, ¿no? Sí, este, Jason Nevis, no. No, ¿cómo se llama el de, The Coming Arts? The Coming Arts, después de Don't Esquivide y después fue, ¿cómo se llama este? No, The Coming Arts, sí. Ay, se me olvidó el nombre ahorita, el güerito. No me voy a acordar. Eh, eh, ve, para no ser, para no... Pero sí, el cover, pero sí lo sacó Coming Arts. O sea, si fuera... Sí, The Coming Arts lo sacó, pero el cover es original de Thelma. Ah, no, no, claro, por eso sí. Sí, sí, sí. The Coming Arts. Sí, bueno, este, nada más tenían ese sencillo y Polygram lo sacó al radio y, bueno, como ya estaba medio, no siendo un nombre, pero ya, pero había alguien que hiciera remixes, ¿me entiendes? Porque estaba también mi hangos, que también hacía muchos, pero más o menos mis remixes ya sonaban, digamos, a un nivel donde, donde, pues ya buscaban ya, este, pues alguien que hiciera remixes, entonces me, me contactaron a mí y me llamó mucho la atención porque, porque en primero, en primer lugar, pues era, sonaba como a, como a los grupos que me gustaban, pero, pero como si no supieran cómo hacerlo. Y esto se lo platico a ellos y lo he platicado en entrevistas y, 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 pues suena muy mamey y se, y se mueren de risa, pero sí lo pensaba, decía. Ajá, ¿pero se los dijiste? ¿Se los comentaste? Sí, sí. No, no a ellos directamente, a ellos, ahorita sí, claro, o sea. Ya se sabe. Es la broma. Ya se sabe. Es la broma, pero, 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 pero sonaban algo que ellos no sabían hacer, pero que querían sonar a eso. Te lo juro que sonaban así, tal cual. Sí, sí, sí. Y era tal cual porque me enseñaron sus demos. Sí, estaba germinándose todavía. Me enseñaron sus demos y, y yo decía, no, oye, sí, ya entendí esto, es, es, suena esto, esto, vas por acá, pero, pero, pues, ¿qué equipo tienen? Y entonces tenían, este, me, me dijo, me dijo Jorge que tenían uno de estos. Tenían un JV80, que era un rol, o sea, puro cinte como, tenían dos, dos cintes. El JV80, ¿qué te estaba diciendo? Que no me acuerdo. El JV80. Uno gris, ¿no? Sí, y les dije, pero es que, les dije, es que esta música no se hace con esos cintes, ¿no? Pues ya, es que yo llevaba años, ¿me entiendes? Sí, años. Pero tú ya sabías. Regrésate a tu unido de escotec, a ser DJ, a verte, a verte mezclar a ti, al, al mecano, regrésate todo eso, y entonces, fast forward a, brothers, yo sé cómo se hace esto. Y esto no se hace con estos, con estos, con estos cintes. Pues da la casualidad que justo en ese momento, Polygram, dicen, saben que siempre no, porque cambiaron las, cambiaron las, las gerencias, entonces les dejaron con el disco, por eso se llama ese disco demonial, el disco perdido, porque nunca salió, o sea, eran, son como, lo tenían ahí en Polygram y ya nunca salió, nada más salió esa canción, a la cual, por cierto, le hice el remix. Sí. Y les gustó, y les encantó, y todo el rollo. O tuvieron química, ¿no? Hubo una química ahí entre ustedes. Sí, sí, totalmente, pero como de lejos. Yo jamás me imaginé, para nada, estar en un grupo, en un escenario, en un grupo. O sea, no, yo tenía clarísimo que quería ser un, una, una rata de estudio de grabación y no salir de ahí. Quería ser un Vince Clark, pero sin escenarios. Sí, sí, o sea, fue un productor, o sea, no salir, encerrarme, y que nadie me vea, yo no, o sea, no quería ser famoso, yo no quería salir, o sea, no, jamás me, jamás me lo, ni siquiera lo visualicé. Un Bruce Wayne, algo así, ¿no? Nunca, 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 digo, o sea, mis hielos eran moroders, y ellos, que, pues, no entiendo, o sea, no eran artistas, ellos jamás andan en escenario, ahorita Giorgio Morales, nada es porque se quiere meter de DJ, pero, pero, él nunca fue de escenarios. Nunca, nada, entonces, este, bueno, ahorita les sigo platicando, porque voy por una coca light. Pues ya estamos aquí otra vez, porque fuimos por la coquita del señor Alex, esto es como la parte dos, vamos a hacer un solo video, porque, pues, bueno, bueno, diles la verdad, estuvimos oyendo música. Bueno, pero estuvimos escuchando música. Calcito, no, 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 qué joyas tienes. Qué joyas tienes aquí, está, está muy cañón. Está muy cañón, y estábamos hablando también de, y también de que es buen momento, bueno, en el Inter, sí, pero digo, en el Inter, ahorita nuestra pausa oyendo música, que es buen momento para hacer remixes, porque ahorita hay unos programas, este, de inteligencia artificial, que, pues, prácticamente puedes, la canción que te guste de la historia de la música, agarrar la capela, y hacerte una versión nueva, y eso, bueno, de eso estamos platicando, pero sí, en efecto, nos quedamos en que estaba precisamente haciendo, pues, haciendo ya remixes de artistas conocidos, empecé a hacer un remix a un grupo que me gustaba, no, pero no me gustaba, como que no, 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 tenía ganas de decirles que, que, que su producción electrónica no, no era del todo como debería ser la música sin pop que ellos trataban de producir, ellos ya se llamaban, ya se llamaban Moenia, habían sacado un sencillo como estaba platicando, pero en ese momento, Polygram decide no sacar, no sacar ya lo que tenían grabado, incluso ya les dan su carta de retiro, y en ese momento Alfonso, el vocalista, que hoy, que hoy en día es el vocalista, pero que en ese momento lo era para esa canción y para esos tracks, que ahora son conocidos como el disco perdido, dice, tiro la talla, dice, no, ya, si me, si me gusta esto, pero mis papás quieren que me vaya a estudiar a Estados Unidos, voy a, voy a, voy a, voy a seguir apoyando, este, pero escribiendo letras, escribiendo melodías, pero, pero ya me voy de lejecitos, y entonces, en ese momento, justamente, fue cuando me dicen, bueno, me convocan a una, pues a una plática, que creo que fue en un vips, algo así, en ese entonces vivía yo en Coyoacán, y fue por ahí en Insurgentes, y me dicen, es que creemos que sería muy padre que te, que te, pues que te, te juntaras con nosotros, que te unieras, que te unieras a la banda, porque, pues efectivamente ya vimos que tú le sabes más a ese, a ese tipo de sonidos, sabes a la producción musical, cosa que nosotros, pues no, 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 no sabemos, no tenemos el conocimiento que tú tienes, así todo muy propio, ¿no? Así, muy, así, y yo también me acuerdo que en ese momento les dije, pero, este, o sea, yo nunca, yo no quiero como estar en un escenario, ¿no? Como, como, no me interesaba en lo más mínimo, y me acuerdo perfecto que el manager, que después, Memo Gutiérrez, era el amigo de ellos, era el manager en ese entonces de, pues, en ese entonces, tu amigo era el manager, ¿no? Porque si tenías un amigo que tuviera como, como cierto skill para vender o para, para ofrecer, digamos, o para enseñar demos y demás, pues lo hacías tu manager, y entonces, en ese entonces, Memo Gutiérrez, que ahora, por cierto, Memo Gutiérrez es un, un, un disquero muy importante de Sony Music, ya dio toda, digamos, ahí también fue para él, el, el momento clave de su vida, donde, donde decide ser manager por primera vez, pues, de este grupo que, que, que no tenía nada, sí había sonado una canción en el radio, pero no había más canciones, no teníamos demos, no había nada, entonces, pues, yo digo, ¿qué puede pasar? Vamos a hacerlo, este, eh, está divertido, yo me, yo me mentalicé, me acuerdo que no lo tomaba muy en serio, es así como, bueno, pues, o sea, sí, vamos a, vamos a, a, pues, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues, el primer demo que hicimos fue, No Puedo Estar Sin Ti, que fue, ya después, la canción que nos abrió las puertas y, y que sonó, eh, en, en muchos lugares, pero en ese momento, pues, yo tenía esa base, eh, platicaba hace rato que tenía como, 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 como tracks, cositas así sin terminar, que sonaban muy a eso, muy, pues, muy erasure, pecho, boys, era como si metieras en una licuadora a todas esas bandas. Sí, 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 pero con un latín twist. Pues, eh, 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 o sea, los tenía instrumentales. Claro. Por si alguna vez, no sé, no sé ni para qué, pero así es el destino, porque en ese momento dije, ah, pues mira. Estabas cocinando algo y no sabías que lo ibas a usar en esa comida. Y, 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 y en algún momento, dije, pues, se las mandaba Alfonso, al, ah, bueno, algo importante es que Juan Carlos, que tocaba sintetizadores y guitarra, decide, decide, pues, yo voy a cantar. Alfonso ya no, ya no quiere estar en el grupo, ya se va, entras tú con nosotros y yo voy a cantar, ¿no? Y, y, y yo notaba que cantaba los demos, eh, pero tenía algo interesante. Eh, no cantaba, no, no, para nada cantaba también como Alfonso, en cuanto a técnica y en cuanto a entonación, pero tenía un, una onda, un timbre, de, por ejemplo, el, el vocalista de New Order. O sea, no es que sea un gran vocalista, no es que tenga una voz. Este Bernard. Eh, Bernard Sumner. Eh, pero tiene onda, ¿no? Hay vocalistas que tienen, tienen algo. Un groove. Sí. Un groove, una chispa, un spark. Algo que, un hook. Algo, y no, y no tienen que cantar ni entonado a veces, eh. Sí, el gancho. Y, eh, y bueno, eh, pues, estas canciones empezaron, se las, se las compartí. Jorge, el otro, el, 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 ahora que ya, obviamente, de mis mejores amigos, en ese momento, pues, eh, era el que más sabía de sintetizadores, de, de, digamos, de los, de los moños que me invitaron. Eh, y entonces, como que intentaba meterle cosas a mis, a mis, a mis maquetas, que sonaban, pues, ya con, con sintetizadores como el Juno, y como, con el módulo que les platicaba hace rato, el Vintage Kiss, y, y 909 y demás. Entonces, le metía como de sus cintes. Y decía, no, es que, si te das cuenta, si le metes de sus cintes, no, el sonido se va para otro lado. Tenemos que ser más puristas, y utilizar puro cinte análogo, o por lo menos, sampleos de cintes análogos, irnos por ese lado. Y también, fueron como entendiéndome esa onda. Y ahorita Jorge, pues, ahorita Jorge, eh, digo, es de los cuates más respetados en cuanto a síntesis, eh, tiene modulares en su casa y demás. Pero en ese momento, fue también como el rollo de, 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 yo, además de que entré como a, a pulir algunas cosas en cuanto a lo que queríamos hacer como una banda de sin pop, pues también, eh, ellos ya tenían toda, toda, digamos, el baggage, el baggage musical de, de oír toda su vida, o toda, o, o, o por lo menos toda su, toda su, no sé, desde los. Su knowledge, ¿no? Desde los doce hasta los diecisiete, oían esas bandas. Nada más que no sabían cómo ponerlo en una producción musical, pero. Como ensamble. Pero ya lo tenía. Entonces, todo empezó muy rápido a engranar, ¿no? Oye, una pregunta, este, Alex. En esa época que, cuando hicieron el primer álbum de Moenia, no, no te voy a pedir una lista de todos los cintas que usaron y todo, pero, ¿cuál es el que consideras? Porque tiene otro sonido diferente a lo que estabas haciendo en Magia, de cierto modo. ¿Cuál es como tu estandarte? ¿Cuál fue el estandarte? ¿El trademark sound? El, el, el. El Nordlead. El Nordlead. Claro, el Nordlead. Lo que pasa es que pasó tiempo. No fue, no fue así de que, bueno. La primera canción que compusimos, en efecto, sonaba esa licuadora de grupos, pero era en español. Y en español nada más había OBK, estaba Setúyabu. O sea, si había banda, estaba obviamente LLT. Y antes de ellos había ya también un movimiento de, de, de synthpop. Lo que pasa es que era el tecno, digamos, en español. Yéndome, yéndome hacia atrás de, de Casino Shangai y, y, y de, Y ahora en la entrevista de Chrysler, estuvimos hablando de Casino Shangai, que, fíjense, hasta el más, de cada dos, hasta el peor, hasta el mejor cazador se la va a la liebre. Yo no conocía a Casino Shangai, ¿eh? No tenía la más remota idea. Pero ya sabes que soy internet seeker, ahí me puse a buscar a ver qué show, y más o menos ahorita ya estoy empapado de la situación, ¿no? Pero a mí no me tocó. No, y, 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 em, 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 yo tampoco lo seguía. Hasta ese momento como que, como que supe que había escuela detrás, ¿no? Escuela atrás de, de nosotros, digamos. Sí. Em, 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 no atrás, mejor dicho, todo lo contrario. O sea, que, que habían, em, 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 que ya había una cena antes, antes de nosotros, de música electrónica en español, hecho por mexicanos. Y eso también fue importante para nosotros, porque nos quisimos como conectar en esa, en, pues, con, con ese, con esa escena. Al principio sí, así fue. Y de hecho, nuestras primeras canciones empezaron ya, ya, ya de meadas, digamos, con mi participación y que ya sonaban, digamos, a un grupo de sin pop. Eh, por eso es que en esos años éramos, pues, como, como más underground, ¿no? Y tocábamos como en lugares, pues, más, más, eh, em. No tan mainstream. Nada mainstream, o sea, de hecho, de hecho, y, y tocábamos varias veces con el LTE y con Decada 2 y con, pues, con grupos así. Exacto, sí. Lo que pasa es que todo eso también nos sirvió, porque ya empezamos a tocar en vivo. Y empezábamos ya una vez, tocábamos en el Mecano también alguna vez, en la Diabla, eh, en lugares así como que no eran para nada, eh, digamos, este, eh. Eran recintos de antro. Sí, sí, o sea, y más, y más, te digo que más como under, ¿no? Bueno, el punto es que, eh, todo fue, se tardó. O sea, todo no fue tan rápido. Tuvimos como cuatro años, tres, cuatro años, en que esa canción que habíamos compuesto, ya teníamos varias. Y de hecho, esas varias, pues, ya eran No Puedo Estar Sin Ti, este, No Dices Más, Regreso a Casa, y teníamos Terminales, teníamos varias canciones que después fueron del primer disco ya, ya hechas, y son las que tocábamos en vivo en esos años, pero no fue hasta que Alfa, Alfa, 91.3, y en específico Luisa Carrandi, agarró y puso, de nuestro demo, No Puedo Estar Sin Ti, la empezó a poner en Alfa. Y en Alfa, estoy hablando de esto, esto fue en el 95, en Alfa sonaba, pues, pura música en inglés, era rarísimo oír a Alfa. No, no había nada, y de hecho hace poquito, bueno, Luisa sigo teniendo contacto con ella, vino hace poquito, se tomó café, y era el día del DJ, no sé si sepas, pero eso es un dato, la voy a entrevistar, tarde o temprano va a caer aquí, en esta silla va a estar, ella trajo Bucketheads, la de This Sounds Falling to My Mind, ella lo trajo, ella lo comenté hace poquito, creo que con Luis o algo así, pero bueno, esa es otra historia, pero siempre Luisa, de alguna manera, como que le tocó picar piedra, porque después yo me enteré que Luis, su primo, que era el programador de Alfa, y también trabajaba ahí en Radio Centro, era como que le ponía mucho freno, y ella insistía y picaba piedra, y en el caso de ustedes, fue una de las cosas que dijo, pues esto va y me vale. Pues sí, sí, sí lo supimos, sí lo supimos, de hecho, o sea, yo siempre que la veo, le digo, tú sigues pagando las colegiaturas de mis hijos, así le digo, y se ríe. Y sí, así fue, porque eso llamó mucho la atención, es así, porque, ¿por qué ponemos sí que en español era en Alfa? ¿Quiénes son? Y además mucha gente pensaba que éramos españoles, porque OBK pues medio había hecho ruido en España, Setú y Abu también, sonaban aquí pero poquito también, como muy under, pero juraban que era un grupo español, y ya cuando en Alfa empezó, nos ponían en alta rotación, y ahí ya Arturo López Gavito, de, en ese momento, estaba, estaba, no, estaba abriendo, no, 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 fue Universal, la primera, bueno, era Emmy, Emmy Universal. Sí, sí, pero la primera Universal no se llamaba Universal, se llamaba, este, no, ay. Pues yo me acuerdo de Universal, y en ese entonces, cuando estaban ahí en Río Grijalva, ¿no? No, 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 ahí ya era Universal. Bueno, a lo mejor me estoy perdiendo de algo que no recuerdo. Sí, ahorita, 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 porque yo me acuerdo cómo se llamaba. Estaban doble guantes, y después pasó. Sí, o sea, fue lo que después fue Universal Music, pero se llamaba diferente, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero ya era Universal, o sea, tenían presupuesto, era una izquierda transnacional, nos firman los primeros dos grupos que firmaron, fueron Moenia y Morotov, fueron los dos primeros grupos que firmaron, y los firmó Arturo López Gávito, que es a otro que le digo que, que gracias a él, pago las colegiaturas de mis hijos, este, porque pues fue muy importante, ya hicimos nuestro primer disco, y ese primer disco, ya, con presupuesto de disquera transnacional, sonó muy fuerte en radio, se enojaron con nosotros todos los, todos los que, los del circuito, este, más under, porque pues se supone que nosotros éramos de esa onda, y de repente nos vieron en programa, en, en, la sabe, los, con César Costa en la mañana, y así entonces dijeron, pues es que, I have to pay the bills, baby. Así fue, pero, pero nos costó muchos años, pero nos, nos costó muchos años, y además nos importaba, en esos años sí nos importaba. Bueno, sí, ahorita te vale, pero, pero, y además te debe de valer desde un principio, la verdad, tú das claro hacia dónde vas, y pues es tu vida, son tus cosas, pero uno de joven, pues piensa de otro modo, pero el punto aquí es de que, bueno, yo en lo personal, a mí, yo no recuerdo, tal vez yo lo viví desde otro entorno, pero yo recuerdo que fue incluso lo opuesto, hubo mucho apoyo de los DJs, o sea, todos los DJs te tocábamos, o sea, los tocábamos a ustedes. Sí, 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 pero, 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 al under que me refiero, pues es a todo el circuito de música en vivo, tipo, tipo, de cada dos. Ok, a ese under me refiero. Ok, por ese nivel, en ese nivel estamos. Que era prácticamente rayando en los festivales góticos, porque era como, como, pues todo el rollo IBM y todo eso era muy como under, a eso me refiero, con, pues todo era como muy dark, toda la escena dark, este, era más, nosotros éramos así, éramos de esa escena, pero cuando nos vieron salir en los programas de Televisa, y la que se la, en la revista Eres, que en ese momento era como salir así. Sí, todavía tenía mucho pegue en la revista. No, ahí, en ese momento era como lo máximo salir en la revista, pero ya te mandaba, digamos, hacia, hacia el lado, te mandaba a las grandes ligas, pero también te mandaba hacia el lado, como, este, pues, popero, en donde había mucha división. Recuerda que en esos años era como, como, como que si hacías rock, y si hacías, este, y la música electrónica era como, como de que eso no es música. Sí, claro, claro. Sí, es como si Caifanes hiciera hip hop. Sí, o sea, estaba, estaba, estaba comenzando radioactivo, ¿no? Que tiraban así a todo lo que saliera en Televisa, era una basura. Porque además sí, sí salían muchas cosas bien pinchas. Sí, hay muchas cosas en las que yo, y me gusta decirlo, y mira que conozco mucha gente que está acercada, incluso a, ¿cómo se llama? A este, Luis de Llano, a todos ellos. Pero se los digo, pues es que mira, parte, parte del que estemos como estemos es debido y gracias a ellos. Les guste o no les guste, tuvieron su aporte. Hay cosas muy buenas, no voy a decir que todo sea malo, obviamente. Pero sí, hay cosas que dices, ay, nanita, ¿por qué nos tocó vivir eso, no? O sea. No, sí, no, y nosotros componíamos, obviamente, todas nuestras canciones, te dio que producíamos, nos clavamos en los sonidos hasta dejarlos así. Los detalles, ¿no? Sí. Como que decía François Quebor, que anón un día con un hi-hat todo el tiempo ahí. Sí, pero había, pero había locutores así muy importantes en esa época que nos veían como Mercurio, así. Ajá. Ustedes son Mercurio. Sí, sí, sí. Y entonces. No me les faltaba hacer un cover. Y entonces, como que no, 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 no había manera, no había manera de explicarlo sin, sin que quedaras también mal, porque, porque, pues, ¿para qué explicas algo? Mejor nos empezó a valer y ya, pues, que opinen lo que quieran, ¿no? Es tu camino. Y luego, después de ese disco también pasó algo muy importante, porque, pues, Alfonso, que se había ido, que sí estaba, por cierto, sí, compuso varias letras y melodías de ese primer disco a distancia, pues, primero ya vio que hay güey, pues, estos güeyes, si, si, este, ya están haciendo un Metropolitan, están haciendo, ¿no? Bueno, regresa de estudiar y nunca, nunca como que hubo, digamos, él ya tenía como su vida de abogado totalmente, ya estaba en otro canal, de hecho, también es una historia muy chistosa, porque ya era director jurídico de algo de Pemex, así ya, pero ya un puesto bueno, ya estaba en un buen nivel, pero totalmente de, pues, de, la burocracia, totalmente de burocracia, sí, 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 en la burocracia petrolera. Bueno, pues, nos va muy bien en ese primer disco, sonó en todos lados, tuvimos tres sesiones muy exitosos, nos fuimos de gira, yo jamás había estado en una gira, corte a lo que les decía de que yo no, pues, yo no me imaginaba estar en un escenario, pues, bye, adiós, porque pues, irte de gira es, todo eso, es eso, vivir en el escenario, porque, pues, cuando. Y en un camión, o en una camioneta. Sí, y en esas épocas mucho más, porque cuando, cuando eres como, como estás, cuando estás como de moda, no hay tiempo, o sea, ahí sí, porque es como, como, pues, tienes que aprovechar, ¿no? Y entonces, ahí es donde te empiezas a buscar los, los bookings y los, los, teníamos al manager, a nuestro manager, este Memo Gutiérrez, pero, pues, ya, ya te buscaban otros bookings mucho más grandes, hacer giras importantes. Entonces, te despides de todo, me despedí de, de Alejandro DJ, me despedí, porque no tenía tiempo ya para nada de eso, o sea, ni para comprar música, ni para, o sea, te desconectas totalmente. Después hice, reconecté, pero después de muchos años, ¿eh? Porque realmente es como un aplanador, como una, un tsunami ahí de que dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Dejé de ir a cosas, a, me perdí de, de muchos eventos familiares, de, de cosas de, de mis amigos, este, bodas, cosas así, todas las que te puedas imaginar. No lo digo como una queja, lo digo, que así pasa, o sea, pasó. Sí, pues es que es otro, es un cambio radical. Y entonces no te da tiempo, no te da tiempo ni siquiera de, de ver si, 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 si me gusta, no me gusta, no, pues no hay tiempo. Pero estabas contento. Sí, sí, claro, porque, porque de alguna manera, sí nos costó trabajo, o sea, esos cuatro años previos, pues, sí, pues, o sea, siempre he sido así, como que, bueno, como de que no, pues vamos a hacer más canciones, vamos a hacer mejores demos, porque tú tienes que, que jalar. Entonces sí te da esta satisfacción cuando, cuando ya por fin ocurre, pues obviamente sí, si lo disfrutas y entiendes también que debes de aprovechar el momento. Sí, fueron esos singles los que, los que despuntaron. Yo recuerdo bien cuando, este, me deportaron, este, no, no, me deportaron, cuando regresó de, de Estados Unidos, este. Alfonso. Alfonso. Te acuerdas que yo tenía el grupo de Chica Langos, con Alex Enrique. Ah, sí, sí, sí. Yo estaba en el grupo de, y pues nos veíamos. Alex Enrique, me faltó mencionarlo. Ahorita vamos para, vamos para esa etapa. Él me platicó, me platicó, es que va a regresar, y creo que yo fui de las primeras personas, y eso creo que, ahí si nos está viendo Alex, le mando un saludo, hace poquito hablé con él. Este, yo fui de las primeras personas que escuchó, que fue cuando hicieron las, las segunda, como parte, los segundos tracks, que fue Manto Estelar. Sí. Yo escuché como la maqueta. Ok. Sí. Y vi, y dije, hoy. Me faltó mencionar a. Con Enrique. A Alejandro Enrique. No, sí, porque él estuvo desde, desde esos primeros demos. Porque él estaba en Magia Records también, colaborando y ayudando ahí a. A Pancho. A Pancho Diez y todo. Entonces, de ahí lo conocía. Él fue el que me empezó a con, el que empezó a conectar remixes para, 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 para hacerlos ahí en Magia Records. Y entonces, él también tuvo mucho que ver con la conexión de que yo hiciera un remix para Moenia. Cuando yo, cuando empezamos ya a, a sonar en radio ya, cosas más, cosas más como ya, que estaba despegando el grupo, digamos. Él estuvo cierto tiempo, pero también era manager del LT y, y tenía como otros proyectos también. Si no estuvo en una sola cosa, ¿no? Exacto. Siempre, si es, hacía varias cosas, nos ayudaba en el booking y demás. Sí. Pero, eh, él siguió siempre, siempre conectado con Moenia, sobre todo en esos primeros años. Muy conectado y ahí es, ahí, ahí es donde, donde también dices que, este, que también colaboró contigo, ¿no? Sí, estuvimos en un grupo, bueno, en el caso mío fue una banda de Hip House, ¿te acuerdas? Sí, sí, exacto. Que incluso tocamos, no me acuerdo si tocamos juntos una vez que estuvo también Titán y estuvieron las Jeans y todo, porque era de Emmy, era Emmy Universal. Ah, claro. Ya estaba Universal establecido como tal y, y bueno, ahí fue cuando conocí a Alejandro. La participación que, bueno, fue, fue la del, la del disco y ahorita les platico cuando lleguemos a tu CD compilado de remixes. Ah, también, sí. Y hay una historia bien chistosa. No, ya estamos ahí. Hay una historia bien chistosa, ahorita vamos para allá, pero cuando empieces tú. No, ya estamos ahí porque, eh, eh, bueno, falta platicar algo que para los fans es siempre como, eh, interesante saber, aunque ya se la sabe en la historia. Pero en ese momento también, después de toda la, 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 el tsunami este de, de, de tocar en muchísimos lugares por primera vez y irte de gira por primera vez, Juan Carlos, eh, Juan Carlos es el que era vocalista en ese primer disco, decide, ¿saben qué? Ya no me gustó, ya, yo voy a hacer mi rollo solito, porque también, pues también se topó con alguien que, que, que éramos muy similares en cuanto a que queríamos sonar como, como cada uno quería, ¿no? O cada uno tenía su propia visión. Los dos tenían, de alguna manera, un poder de decisión, pero choque. Sí, sí, y no es que me haya peleado, jamás nos peleamos, pero, pero, pero él agarró y dijo, yo, pues yo, yo quiero mejor intentar yo solo, ¿no? Que sí fue así como que, guau, este, ¿es en serio? O sea, es, después de todo el trabajo que nos costó, quieres intentarlo tú solo. Y ya que estaba consolidado aparte, ¿no? Sí, 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 ya, te digo, después de la gira y demás. Eh, todos se paniquearon, pero la verdad yo no me panique porque dije, Alfonso, Alfonso, eh, voy a ir a hablar a, Eso fue en noventa y siete. A su, a su cubículo en Pemex. Noventa y ocho. El trajeado, me llevé a Soto, a otro integrante de, al, al otro integrante Moenio. ¿Hace en qué año fue, Alex? ¿Noventa y ocho? Eso fue en noventa y ocho. Noventa y ocho, noventa y nueve. Y, y le digo, tú naciste para cantar, me acuerdo que fue lo primero que le dije. Le dije, tú, tú naciste para componer letras y para cantar. No, este. ¿Qué haces en esta torre? Sí, casi, casi, pero tampoco lo que hay que disfrutar, ¿no? No, 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 porque él está haciendo lo que él cree que está bien. Exacto. Vale. Y qué bueno, qué padre que le costó trabajo también. Lo convencí, también Soto me ayudó, lo convencí y este, y, y pues, teníamos toda la presión de Universa, porque ya se llamaba Universa, te digo que no se hicieron como la transición del nombre. Y con toda la presión de tener un nuevo vocalista para un segundo disco. Es como, los únicos que teníamos fuéramos nosotros, porque todos dijeron, no, pues va a estar muy difícil. O sea, esto, casi, casi ningún grupo se ha salvado de cambiar el vocalista, ¿no? O sea, como que es una, una, una idea que está, hoy en día es muy común. O sea, que si cambios de vocalista, el grupo va ahí. Pues, eh, compusimos Manto Estelar. De acuerdo. Y son los, son los demos que a lo mejor oíste. Yo escuché el demo, sí. No nada más eso, sino que hicimos un muy buen disco, muy buen disco. Y entonces, eh. Déjame entrar, creo, también. En Universal. No, déjame entrar desde el primer disco. ¿Es el primero? Sí, estabas ahí también desde el primer disco. Sí. Eh. No dices más que no había salido para el primer disco, la dejamos para, o sea, que la habíamos dejado fuera. La reservaron. La, pues no la reservaron, más bien la rescatamos. Ah, ¿qué? La retrabajamos. No, la retrabajamos. O sea, no pasó el corte, según nosotros, porque así pasa seguido, eh. De repente la retomas y le cambias algo y dices, ay, güey, ya, esta. Oh, no estaban en el momento. Exactamente. Y, y, fue un buen disco que convencimos también, primero que nada, convencer la disquera de que, oye, no, pues, escucha, o sea, porque además Alfonso, eh, diferente, o sea, muy diferente, a lo mejor no es como el vocalista de New Order, es totalmente distinto su, su, su approach hacia las vocales, es mucho más, este, entonado, de nacimiento, porque tampoco tomó nunca clases ni nada, o sea, de nacimiento tiene ese don de cantar súper en key, totalmente. Entonces, el disco sonaba muy bien, lo hicimos, por cierto, para los geeks, lo hicimos en el estudio de Nacho Cano, en, 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 no, en, en Madrid. Ah, todavía estaba viviendo en Madrid, porque fue a Miami, me lo encontré, el otro, claro, te platico esas historias, eso tiene nada que ver con nosotros, pero él anda en un rollo bien chistoso. Pues es, bueno, luego te cuento. Sí, no, y, ya, y cuando nosotros fuimos, tenía un ashram, o sea, estaba ahí, en su estudio, era como un centro de meditación. Ya había vendido, sí, es que eso, bueno, todavía tenía todos sus cacharros, o ya se deshizo de ellos, ya se había deshecho de ellos, porque vendió todo, ¿eh? No, sí tenía todo, de todo. ¿Sí? Sí, trabajamos con Ren Swan, es que además, te digo que ese disco fue, fue, la producción fue muy distinta, porque yo dije. Se voy, tenía todo, ¿eh? Yo dije, eso también les va a interesar en esta entrevista, porque en ninguna otra entrevista creo que les va a interesar esto, pero yo agarré el disco de Beloved, de Sweet Harmony, que en ese momento era el disco que más me gustaba, como sonaba y todo, sonaba increíble, así lo ponía, o sea, este, let's come together right now, oh yeah, y dije, ingeniero, Ren Swan, quiero este ingeniero para mi disco. Lo quiero, I want it. Sí, y como ya éramos buenos, o sea, ya había presupuesto. Ya te volteaban ahí, te ponían la canción. Crearán y consiguieron a Ren Swan, y Ren Swan lo mandaron, su agencia en Londres, lo mandaron al estudio. A Nacho Cano. Y, y, pues, ese disco suena, suena muy bien por eso. Que a Nacho Cano lo conoce todo el mundo por allá, porque, ya ves que él trabajó con este, ¿cómo se llama? Con este, el que hace las películas, este, ¡ay! ¿Por qué se me olvidan hoy los nombres? Decíamos que tú eras el que se le olvidaba todo. A mí se me olvidaba todo. A Hans Zimmer. Ah, ok. A Hans Zimmer. Sí, bueno. Son súper cuatros, ¿eh? Está conectadísimo. Nacho Cano es de los músicos más respetados en el mundo. Todo mundo. Sí, sí, sí. Es amigo, es amigo de Stink, digo. O sea, para ser amigo Stink, creo que. Pero es el tipo más down to earth. Es bien buena onda. Sí, buenísima onda. Bueno, hicimos ahí el disco que me acuerdo que Nacho lo oía y nos emocionaba mucho que lo escuchara porque le ponen toda la atención, ¿no? Y se clava así. Y entonces, bueno, afortunadamente, porque, porque Universal sí confió en el disco porque, pues, si no, igual lo dejaban morir, ¿eh? Por más que estuviera mezclado por Renzo. Y el trabajo que te iba a costar volver a meter a, a meter a Pemex a este, ¿cómo se llama? No, bueno, imagínate. No, bueno. Me iba a matar. Este, no, pues, afortunadamente, pues, fue, pues, igual, no te puedo decir que más, pero por lo menos igual sí. Yo pienso que fue más. Sí, porque Manto Estelar como que ya, ya nos puso, el video de Manto Estelar es, es un video muy icónico que en ese momento seguía MTV y telehit muy fuertes, ¿no? O sea, tener un video fuerte en MTV latino. A nivel latinoamericano. Ajá. Entonces, el video tomó mucho que ver para que, bueno, ya, esté ahí. Que, por cierto, a Juan Carlos también le fue bien como solista, porque es muy talentoso. Sacó, sacó, ¿cómo se llama su proyecto? Recuérdenme. No, vas tú solo. Vas tú solo, porque yo ahorita no está en mi periscopio. Sí, se llamaba, este, ay. No lo tengo en el radar, pero ahorita te vas a acordar. Ahorita me voy a acordar, te digo que yo soy el de las dos neuronas. Una foto del Chems del perrito con un bat, así como. Exacto. Bueno, muchos de ustedes sí saben de qué hablo, pero su disco, muy bueno, buenas canciones. Pero la verdad ya no fue, pues, es que era difícil la barra, ¿no? La barra que dejó ese primer disco de... Morbo. 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 Pero fíjate una cosa, dicen que siempre el segundo disco es el más difícil, ¿no? Es una regla de muchos que ha pasado, pero yo siento que les fue mejor. No sé en ventas cuál fue mejor, pero yo creo que les fue mejor en el segundo. No, no, sí fue mejor en ventas el segundo. Más giras, más difusión. El segundo disco es el que ya te da una, un... Te compra varios años de que la puedes regar, puedes sacar cosas que no te funcionen, pero te dan chance y te dan chance. O sea, estás más inventado, ¿eh? O sea, estás más inventado. No te compra todo, sí. Como más inventado. Pues te... Sí, o sea, ya probaste con dos discos, entonces te dan como que... De hecho, el tercer disco para nada tuvo el mismo éxito, aunque tenemos canciones que para los fans ahorita son muy importantes. Ejemplo. Entonces, pues como Miro al Sol, Tranquilidad, este... ¿En cuál fue donde hiciste el cover de Alaska? Ah, eso viene después. Hicimos ese disco que se llama Le Modular, ¿no? Pero ya... No, pero falta lo de los remixes. Y en ese momento de que sale el segundo disco... 99 fue. Exactamente. Estábamos produciendo este disco del que estoy hablando, Adición, en donde sacó a Alfonso de su cubículo de abogado, de Pemex, y en ese momento se hace un disco de remixes, exactamente. Que, por cierto, invité a Martín Delgado y ahí se hicieron un círculo muy importante para mí. Ahorita te voy a platicar porque hay una... Ahora sí que como dice Luis Ortega, hay una historia. ¿Para qué? No, 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 bueno. Porque yo también lo dejo de hablar. Porque los remixes, me acuerdo que lo hicieron los hermanos Warner, hicieron unos, Freddy Ramírez y otros. Marco Figueroa y Carlitos Gutiérrez. Marco Figueroa, que en paz descanse. Marco me invitó a mí y Alex me invitó a mí porque sabían que yo también estaba metidísimo con esto y ya tenía mi estudio pequeño y todo. Y me dijo, hazte un mix. Bueno, en el caso mío, a mí me tocó hacer el remix de No importa que el sol se muera. Exacto. Entonces yo me acuerdo que llegaron los ADATS. Para quienes no saben qué es un ADATS, había cintas digitales que se llamaban DATS, que fue la evolución del cassette, pero a digital no tuvieron mucho éxito, pero en los 90 se vendieron bastante bien. Y había un multitrack que literal era como un videocassette que utilizaba toda la cinta, pero para ser digital era de ocho canales. Entonces, Alexis fue quien comercializó más eso. Y me acuerdo que podías linkear a tres, 24 canales y grabar en ADATS. Entonces eran tres videocassettes y se amarraban por una cosa que a la fecha sigue existiendo, que es el SIMTE, el código, el cual amarra y corre la cinta y pues ahí tienes el multitrack, 24 pistas de alguna canción. Entonces el chiste era eliminar la cinta de dos pulgadas. Ese era el propósito. Bueno, les voy a platicar. Llegan todos los ADATS. Yo me acuerdo que por ahí creo que tengo varios acapelas, el de Juegos de Amor, tengo la acapela, porque luego me pasaban ahí acapelillas. Y una vez hice un mix, de hecho, de Juegos de Amor, pero no salió, fue un official. Antes de esto, cuando fueron los de los remixes, Martín Delgado hizo el suyo también. Y Alex me dice, pues a ver, aviéntrate tú este. Pero hubo un detalle que cuando ya estaba armándolo, noté que no venía la voz de la corista, que hace un... ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Te acuerdas? A ver qué tan buena memoria tienes. Fanny Chernitsky. Fanny vive aquí en la calle de Amores. O vivía en ese entonces en la calle de Amores. Antes, sí, antes. Hermana de Jack Chernitsky, que también es buen músico, por cierto, pero que ahorita tiene lugares, tiene antros. Tiene antros, bueno. Pues hagan de cuenta que el deadline, para terminarla, para entregar los remixes que los mezcló, hizo el máster en Juan Zuitalsky, ahí en La Camila, ahí atrás de Televisa. Ahorita me estás desbloqueando muchas memorias. Pues para eso, pues yo no lo podía acabar porque nos faltaba eso. Entonces nos dice Alejandro, es que hay que hablarle, creo que te hablaron para buscar, a ver dónde encontramos a esta niña para que grabe otra vez los coros. Y ahí nos tienen a las 10 de la mañana tocándole en la puerta, literal, para ir a grabar. Grabó las voces y toda la madrugada me pasé haciendo el… bueno, terminamos. Me fui en vivo y todavía pasamos aquí atrás donde vive Martín. Bueno, vivía, no sé si todavía vive aquí atrasito, Martín Delgado. Pasamos todavía por su remix y de ahí nos fuimos a… Pasamos por el mix de Martín Delgado, el mío que ya lo había acabado, y nos fuimos a La Camila con Juan Zuitalsky a hacer la mezcla. El mastering de todo. Para mí eran procesos de aprendizaje impresionantes, ¿no? Porque pues a mí ya me tocó ver ahora sí. Dije, ah, así es como nace, crece y se desarrolla, ¿no? Pero estuvo mucho esto eso de que ocho horas antes no tenía los coros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hiciste? No, pues imagínate, me quemé las pestañas ese día, ¿no? Me acuerdo que desayuné unos tamales ahí en la calle, a la vuelta de casa de Martín Delgado, echándome unos tamales. Sí, además me acuerdo que fue… no se usaba esto de hacer… Y Martín a todo dar, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, ¿sabes qué? Cuando entré a su casa, me acuerdo que todavía tenía una consolota, tenía un sampler de esos de EMU nuevos, que dice que era una porquería, que no le gustó mucho. Pero lo primero que le dije cuando entré a su casa, le dije, ¿cómo metiste esta consola aquí, cabrón? Porque tenía un pasillito así, tenía una consolota así bien grande. Por partes, ¿no? ¿Cómo la metiste? Se desarma, claro. Pero lo primero sí que te brincas, ¿qué onda, no? Pero yo creo que ese álbum de remixes fue como una especie de… Yo lo creo que como fama les pegó muy, muy bien. Porque que yo sepa, no había un solo artista en México que había hecho un álbum de remixes con remixers mexicanos. Todo el mundo acudía con otros productores a hacer sus discos, como Daniela Romo, que se iba a Italia. O bueno, en el caso de Timbiriche, incluso también ellos acudían y pedían ayuda, ¿no? A otro tipo de productores para hacer cosas, arreglos y eso. Pero acá todo fue made in México, si te fijas. Todo fue hecho en México completito. Y lo tenemos claro, ¿eh? Lo tenemos claro de que… Porque yo venía de ahí y de alguna manera influí mucho para que… De entrada, como dices tú que eso es bien importante, nuestros primeros remixes que los hizo… Bueno, me acuerdo uno de Mijangos, de mi postal Cinti. Ah, Mijangos me faltó, sí, cierto. Que lo tocaran en todos lados. Eso fue muy importante. Entonces, entendimos la importancia, ¿sabes? De que… Y no nada más nosotros, la disquera Universal dijo, órale, los DJs son una manera de promocionar nuestra música importante. No, y aparte ven dinero porque ven el nombre de un DJ ahí diciendo, pero los DJs van a comprarlo porque ven el nombre de tal DJ o productor en el disco. Exactamente. Entonces, por eso lo hicimos, sabiendo que era una gran oportunidad para hacer un disco de remixes con remixers mexicanos. Sí, paréntesis para quienes son de la nueva generación. No era muy común esto. O sea, es decir, las disqueras, la mayoría de las personas que run the record label, la gente que está en los puestos más claves de las disqueras, estamos hablando de los noventas, finales y principios de los dos miles, eran personas que no salían de estar en una habitación, no salían a antros, no sabían qué era lo que estaba pasando. Yo me acuerdo mucho de un caso y muy linda ella, yo tengo un muy buen recuerdo de ella, de Eugenia de Baile, que es la hermana de Marta, que estaba trabajando ahí. Ella estaba encargada del departamento dance de EMI. Eso no me acuerdo. Ella estaba encargada y ella me lo dijo, me dice, ya es que yo no voy a antro, yo no sé nada. No, pues no en la CUP, bueno, o sea, ya tiene ahí el cargo, yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien para criticar ni nada, pero se dan una idea a ustedes de lo difícil que era hacerle entender a alguien que no entrea la reacción que tiene un disco cuando lo oyes en el antro. Porque no es lo mismo escucharlo en su oficina a que lo escuche en un antro y vea la reacción de la gente. Fíjense, esta es una historia y, bueno, esto es una anécdota que creo que no la conoces. Se las voy a platicar a muchos de ustedes. Vámonos a 1978, a Nueva York. Un grupo que se llamaba Double Exposure fueron los primeros que se arriesgaron a hacer un remix. En ese entonces los remixes no eran algo muy común. Estaba apenas en pañales, estaba Tom Moulton, que hacía remixes de Gloria Gaynor y todas esas cosas. Pero el remix no era algo muy común. Larry Levan, a través de Mel Sharon, que era el director de Western Records, le encarga a Larry, que estaba en Double Exposure, de Salt Soul. ¿A qué voy con todo este rollo? La canción original de, digo Instant Funk, perdón, Instant Funk. La canción original dura tres minutos y Larry Levan hace un remix de diez minutos con un montón de entradas, de cues, saca las voces de una chica, las pone arriba, pone puras percusiones. Y lo primero que hacen en la disquera en Salt Soul, cuando la oí y la oí el director del grupo de Instant Funk, dicen, ¿qué diablos está pasando aquí? Lleva tres minutos y medio y no cantamos. ¿Qué carajos está pasando, no? Le dijo Mel Sharon, a ver, tienen que venir a Nueva York. Están en Filadelfia. Tienen que venir a Nueva York y quiero que vean la reacción de la gente. ¿Cuándo hay luces? ¿Cuándo el sonido? ¿Cuándo usa el crossover? Ya sabes todo el rollo. Entonces, pues bueno, van y ven la reacción precisamente de eso. Y se dan cuenta y dicen, ah, ya entendimos. ¿Por qué está haciendo todo ese rollo? Tiene el expertise del antro. Él es Streetwise, ¿no? Y la otra, pues era oficina, ¿no? Entonces, eso pasaba mucho en las disqueras. Perdón todo esto que me desvíe, ¿verdad? Pero sí es importante esos tipos de cosas para que se den una idea de lo difícil que era antes hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fue un éxito. Fue un éxito para Moen y hacerlo. Luz verde de la disquera. Sí, totalmente. Y de hecho, canciones que no habían sido sencillo, empezaron como a tener rotación porque también en las estaciones de radio iban a algún bar o algo así y oían una canción de Moen y remixada y entonces iban y la ponían en radio. Entonces, como que le dio una... pues una... un impulso que ya hacía falta porque había salido dos años antes el disco normal. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya lo hicimos siempre. Fue un revival, ¿no? Ya los remixes se volvieron e insisto, no nada más para nosotros sino las disqueras entendieron que era muy importante hacer remixes para todos los artistas, ¿no? Y bueno, pues después hicimos dos discos más antes de hacer nuestro primer disco de covers. Nuestro primer disco de covers que no queríamos hacerlo pero Memo Gutiérrez que en ese entonces el Memo Gutiérrez que antes mencioné como nuestro manager como el primer manager de Moenia ya era el director artístico de Sony Music. Entonces, él nos dice confíen en mí vamos a hacer un disco de covers de las rolas que a ustedes les gusten. Eso te iba a preguntar que si les escogieron o ustedes decidieron qué hacer. Nosotros, o sea, nosotros habíamos jurado nunca hacer un cover nunca más porque precisamente veníamos de toda la... Hicieron uno antes. No, pues fue del que yo hice el remix ¿te acuerdas que te dije de Don't Leave Me This Way en español? Ah, ok. Ok, ok, ok. O sea, no queríamos tener nada que ver con covers. Con covers. Pero bueno, la verdad es que también en ese entonces acabamos de firmar con una nueva compañía que en realidad era dos personas con un nombre extraño que se llamaba Zaytrak que la compañía empezó porque Alex Misraji era novio de Daniela de Cava y los de Cava se habían quedado sin manager y entonces Alex Misraji dijo pues yo le entro yo los ayudo como el amigo manager y les empezó a ayudar a los Cava le gustó les empezó a ir bien a los Cava en el sentido comercial de vender como shows y vendieron alguna alguna cosa con una marca y demás entonces Alex Misraji funda Zaytrak que ahorita es la compañía de management más importante del país y nos firman nosotros a Moenia fuimos su su primer grupo digamos firmado y entonces ellos también nos convencieron de que era un buen momento para hacer ese disco de covers escogimos nosotros las canciones de canciones que nos gustaban a nosotros de de pues de toda la movida de rock en español básicamente no hay nada en inglés todo es en español todo es en español y este fue muy bien no no bueno te puedo decir que 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 ni tú ni nadie eh tiene más de cinco más de cinco veces las reproducciones que tiene la canción original mucha gente cree que ni tú ni nadie es de Moenia y ni tú ni nadie obviamente es de Alaska y Dinorama pero hasta la misma Alaska nos agradeció mucho porque dijo pues le llegan todas las regales a ella el publishing le toca a ella entonces se volvió amiga nuestra porque yo te iba a preguntar que si era por la canción o si era por la chica que salía toda guapísima así porque todo el mundo hablaba de la chica del video es que el video es que el video también todo tiene que ver se tiene que juntar varias se tiene que juntar varias cosas varias cosas para 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 que sea un hit para que se haga el muégano como digo yo y sigue pero sigue pasando hoy no nadie tiene claro como se hace un hit tienen que pasar ciertas cosas combinarse de las maneras más no planeadas para que una canción sea un hit yo lo comparo cuando una canción se hace un hit y porque me gusta la aviación es cuando hay un accidente de avión una serie de factores que son los que determinan que suceda algo yo creo que aplica lo mismo para un éxito porque tú sabes que nadie tiene la fórmula del éxito ni siquiera Ava que vienen siendo los padres del pop chart y mira que dices ay pues es que tienen la fórmula no no es fácil no o sea tú puedes tener una estructura que te que te por ejemplo este Iken and Waterman por ejemplo o Max Martin que tenían como su ya sabes casi casi la consola su template de todo si claro unos años pero después de unos años ya también el lo que les pasó por ejemplo Stock Iken and Waterman fue que llegó el British Black Invasion cuando salió Soul to Soul y Snap y todo eso cuando salió Soul to Soul con Keep On Moving que también son ingleses Gliese Stansfield Around the World es otro ritmo se acabó el bubble el yuppie los yuppies Rick Astley el Fresita Kylie Minogue Jason Donovan entonces se acabó entonces se acabó y yo los admiro o sea soy fan de ellos soy fan de ellos desde que empezaron a hacer cosas con Divine hasta si tú quieres hasta Sonia si quieres y no soy fan de Sonia pero bueno pero como productores yo los admiro de una manera impresionante porque ellos hacían lo que querían tenían el mundo así entiendo lo que dices y aún así y aún así que pasó llega ese movimiento de gente de color de Jamaica de todo eso de África y se muere y se muere empieza el Drum and Bass el Jungle todo va cambiando se acaban ellos el Eurodance también el Eurodance y todo va cambiando todo va mutando todo el tiempo va mutando entonces por eso es tan difícil planear un hit o sea no se puede y ahorita es prácticamente imposible con todas las maneras que hay de promocionar ahora sí que yéndonos un poquito más a la actualidad la manera de promocionar un disco pues cambió totalmente antes dependías de estar en el radio ahorita pues prácticamente no importa eso ahorita ahorita yo comparo mucho el ahorita estar en playlists importantes de Spotify por ejemplo con estar en una estación de radio como que tienes que ir a pichar no te van a no paga bien Spotify o sea no lo haces por eso más bien casi casi le regalas tu música para que te pongan para que tenga exposición entonces todo va cambiando o sea TikTok yo no entiendo como puedes hacer un hit a partir de de una plataforma pero es el mundo que vivimos yo creo que ni TikTok entiende sí exactamente porque como te explicas esta canción de Fleetwood Mac en TikTok como te explicas a que hagan estos revivals a eso me refiero con que ahorita más que nunca es imposible decir esto va a ser un hit o esto no va a ser un hit sí exacto yo lo que sí he notado mucho es de que pues tú sabes que la moda da vueltas yo acuérdate de mis palabras yo creo que va a ocurrir que en unos 10 años tal vez 15 años más tengan un revival ustedes como grupo ¿por qué? porque ve lo que pasa luego por ejemplo con las series de televisión que de alguna manera reviven o sacan de la tumba a personas tal vez como Kate Bush sí sí claro totalmente al rato les va a tocar un Moenia y en el momento menos pensado se van a ir otra vez para arriba es como por ejemplo ahorita qué canción yo que toco mucho luego en las bodas te voy a decir qué canción ahorita todo el mundo otra vez y por qué quién sabe y muchas por ejemplo es The Dora Life que por ejemplo que sí la pongo mucho en las bodas pero de repente Erwin and Fire September sí claro qué onda o sea por qué o sea sí no es que sea mala ni nada a mí me gusta soy fan de Maurice White de hecho hasta tengo un disco autografero de él pero oye a ver por qué o sea hay tantas cosas ahorita porque le llamarías estancamiento musical que la gente le gusta la nostalgia o tú qué opinas de todo eso no bueno si si este bueno nosotros hablando de The Revival si lo quieres ver así pues estamos o sea desde hace unos años justo en eso nosotros por ejemplo ay muchas gracias gracias qué buena onda nosotros este nunca habíamos hecho en un año tres auditorios nacionales este año es la primera vez ay buena onda gracias es que se nos seca aquí perdón qué buena aquí son informales estas entrevistas no pues gracias a mí no me gusta la perfección del otro alguien que se estaba quejando del micro ay perdónenme pues eso es lo que hay pues silento salud gracias lo tenemos bien consentido al Alex además quiero que sepan que ya tenemos muchos años que no nos veíamos sí claro estamos ahí en constante comunicación en las redes y sé que está bien sé que es feliz y es lo que a mí me gusta y sé que tiene un emu un sampler y que se lo voy a ir a robar un día con todos los samplers de los jingles del mundial pero se lo voy a ir a robar oye por cierto bueno ya vamos a ahorita antes de que se me olvide porque se me va a olvidar ya arreglaste tu monopoli no todavía no ¿qué le falla? pues le falla todo lo tengo que mandar yo creo que se lo voy a mandar a Akira por cierto digo hay varias personas que ya son muy buenas aquí antes nada más estaba él pero pero sí no lo he usado hace mucho por lo mismo porque tiene los osciladores si tiene cuatro osciladores y dos no sirven y entonces pues con dos osciladores no es lo mismo porque pues por eso es la magia es de los cuatro exactamente y uno es uno V8 pero pues ya es uno V4 más o menos no pero además la forma de combinarlos es 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 muy especial porque puede ser como muchas combinaciones ajá entonces este pero sí lo necesito arreglar es que yo yo le digo que es un Polisix al doble sí sí exactamente yo le llamo el Polisix al cuadrado porque sí 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 porque es muy bueno pero bueno perdón perdón no 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 está bien no 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 es que y es que eso a eso me refería hace rato con que es muy importante eso del equipo porque te digo que son como como juguetes que te inspiran luego luego por ejemplo cuando lo reciba de nuevo ya arreglado con sus cuatro con sus cuatro este osciladores seguramente salen dos canciones nuevas porque así es o sea es es bien importante ese lado geek de la música electrónica es como cuando se traen la ropa sí o sea como como el lado geek de experimentar con los sonidos ajá y de con con el equipo y con sintetizadores eso es algo bien padre de la música electrónica por eso es cuando estás en modo creativo en un estudio creando música electrónica más allá de la música estás también pues jugando con como si estuvieras en una como o como si estuvieras en un laboratorio haciendo experimentos con con las combinaciones de 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 filtros con osciladores y y demás es eso es es lo que aún tiene a Moenia todavía pues con muchas ganas de seguir que está vigente nos seguimos divirtiendo te aseguro como en el primer demo eso no lo hemos perdido oye Alex y bueno a ver ahorita vamos a hacer este apartado que contigo si puedo hacer estas preguntas no con todo no voy a hacer estas preguntas ¿cuál es tu cinte favorito ahorita? ah bueno mi cinte favorito ahorita tiene que ser nuevo digo más bien es un Quasimidi Cyrus el Cyrus que lo lo se lo compré a Lino Nave en paz descanse y justamente se lo compré porque pues estaba necesitaba estaba delicado de salud y necesitaba como vender algunas cosas sinceramente yo yo lo compré pues como para hacer el paro pero lo prendí y me voló la cabeza porque suena más noventero no puede sonar o sea este y incluso hasta llega a sonar feo pero feo raro como digital y con sonido como bien interesante es que tiene personalidad ese cinte hay cintas que tienen personalidad ese ahorita lo usé lo usé mucho para las canciones que vamos a sacar ya que ya estamos ya en enero sale la nueva canción este como como es tu workflow tú tú te encargas de todo a ver quien hace que uno canta el otro compone y tú haces arrangements o como como se manejan no mira los o sea Soto y yo componemos toda la música pero Alfonso hace la gran parte de melodías y de letras yo también hago melodías y últimamente también letras de hecho el nuevo sencillo la letra la letra es mía pero este al final siempre acaba sonando con 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 mano de los tres yo soy el más clavo en la producción obviamente sigo siendo así 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 será este pero en cuanto a arreglos y composición o sea si yo yo puedo empezar un un track una maqueta inmediatamente depende de depende del arreglo si se lo mando a Soto para que le meta como más más de su onda es como hacer más pads y más como más este arpegios complicados y demás a veces se lo mando el primero a veces se lo mando primero a Alfonso para que tenga más espacio para hacer melodías depende de la maqueta pero seguimos súper clavados haciendo rolas de hecho la rola que más ha sonado en 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 eso te iba a decir hace rato y se me olvidó decirlo en la canción que tiene más streams de de Moenia este no es ni Manta Estelar ni Déjame Entrar ni No Puedo Estar Sin Ti es Moenia tres veces que salió en 2013 y y después así siguen esos esos esas esas canciones los más populares o los que más están en el radar y después en cuarto lugar está una que sacamos en 2019 que se llama Summer Drive entonces nosotros seguimos componiendo y seguimos este si notamos un un revival importante sobre todo desde el día que tocamos en el Vive Latino hace como dos años poco más de dos años porque fue muy importante si fue muy importante porque nuestras giras también son les metemos como mucha producción nos gastamos mucha lana en todo lo que es la producción en escenario en todo lo que es este dar un buen show una buena gira que vayas a ver un show de money que salgas contento de haber pagado un boleto que si que si valió la pena pagar eso nos importa desde siempre y entonces eso al momento que nos ven en el Vive Latino se pues fue fue como algo importante porque de entrada nos metieron a todos los festivales este se reavivó un poquito si y justo fue en ese momento que sacamos este bueno hemos sacado sacamos un Stereo Hits 2 que es otro disco de covers este después de 20 años de haber sacado el otro el primero que no queríamos hacer pues ahorita sacamos otro bueno pero les fue bien no como Alex Intec verdad perdón Alex pero es que no te fue bien a ti Alex le fue muy mal tú que crees que le debo bueno no sé si es también como persona pues no no sé o sea sabes que este disco estuvo estuvo bueno no sé si muchos de ustedes a lo mejor no lo han escuchado pero hicimos versiones mohenia sin pop de rolas como maldito duende la célula que explota o sea yo dije bueno pues ok vamos a hacerlo vamos a meternos con las únicas canciones que uno no debería meterse pues vamos a hacer eso con toda la intención digamos sí pero pero les cambiamos totalmente la onda o sea es otra canción o sea tú oyes maldito duende de héroes del silencio y es y es sin pop pero clásico y todo finito ajá entonces eso eso obviamente también tuvo mucho que ver y te decía que este año fue el primer año que hicimos tres auditores nacionales pegaditos eso nunca lo habíamos hecho ni en nuestros años con más digamos éxito entonces sí hay un revival que tiene mucho que ver con sí con nostalgia pero que también tengas un show bueno y que también pues te vean haciendo cosas nuevas que también sigan sonando bien y que sigan sigan gustando porque tu base de fans tú puedes decir tienes una base de fans pues te te sigue a todos lados y hace que son fieles a la causa sí pero no pero no no basta con eso o sea necesitas también pues nuevas generaciones que sigan tu música y que se conecten con las nuevas canciones si una nueva canción de Moenia le gusta a un chavo de 15 años eso hace que ese chavo también lo escuche toda tu discografía y así es como está pasando mucho de los revivals totalmente de bandas como nosotros a nivel internacional también te doy un ejemplo Duran Duran o New Order sí 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 no y vamos a algo que a lo mejor fue lo primero que me vino a la mente ahorita los tributos esos por ejemplo de Los Ángeles Azules sí también es lo mismo es parecido ya sé que no es igual el género ni nada pero lo que voy de que esas canciones eran de los 80s y 90s y ahorita en los pues en las bodas o en los antros a ciertas horas pues los pones totalmente o sea y es como que ese bueno José José sí está bueno todo todo mira la nostalgia es fuertísima o sea vende mucho muy cañón muy cañón que te puedo decir a mí me busca luego para los eventos no y el break que nos aventamos oyendo una hora de house pues es nostalgia pura o sea si tú me dices que vas a hacer un set así en los próximos días pues ahí voy a estar porque es muy muy fregón revivir como cosas la música son son fotografías te vas vas directo te transportan directamente cuando la estabas oyendo por primera vez o tus primeras veces cualquier canción que te guste por eso es tan poderosa la música y la música es es algo nada más de los humanos es muy cañón es una como conexión que hay que realmente es es muy importante para para nosotros y por eso es que la nostalgia en la música siempre va a ser muy poderosa y siempre va siempre va a vender boletos y siempre no está padre abusar de eso obviamente es lo que decía tienes que tener un balance pero evidentemente si si nos ha ocurrido oye Alex y ahorita por ejemplo hoy en día no nuevos no viejos no en general por ejemplo todos tenemos a nuestros gurús en la producción ahorita como productores a nivel nacional o internacional cuáles son tus productores favoritos ever de toda la vida tus productores de música favoritos de toda la vida bueno de toda la vida Trevor Horn porque además lo conocí también y ya me cayó bien también es fan de Trevor igual que yo sí sí pero además lo conocí entonces eso también tengo mucho que ver grabé en su estudio grabamos en su estudio dos discos en Sun West Trevor Horn yo estudiaba sus discos no vamos a entrar en detalles pero googleen los discos que ha producido Trevor Horn y luego platicamos sí sí claro y yo pues yo estudiaba todo eso Nelly Hooper también Nelly Hooper es un fregonzazo sí este digo hizo Bjork su soul estuvo con Bjork hizo también sneaker pimps y cosas así bueno quién más te gusta a ti bueno o sea son tus productores gurus bueno George O'Moroder también como influenciano también sí sí o sea si estás hablado de tus tops yo creo que serían serían ellos este también tengo tengo como gurus digo del house obviamente digo Frankie Knuckles y Sheppity Bowen y todos los remixers esos que que fueron muy importantes en mi en mi en mi camino hacia 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 ahora pues el músico que soy este Stephen hay Stephen 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 Hutch que es el que produjo varios discos de New Order y de Pet Shop Boys también es es he analizado mucho mucho Moenia es por por ese producto él rehizo estamos platicándolo no él rehizo Western Girls sí exactamente para los que no saben primero Bobby Orlando grabó Western Girls dos años antes 82 83 y luego la versión 85 que es la que se conoce que es el video digamos el video que ven de Western Girls es Stephen Stephen Hutch es un genio también y lo relacionan más con o sea yo siento con New Order sí que New Order se volvió te puedo decir que es mi banda favorita o sea muchos muchos a lo mejor pensarían que es que es este Pet Shop Boys o De Pet Shop y Razor pero mi banda favorita es es este es New Order es New Order algún track favorito tuyo de New Order que diga de este me coacha va cambiando pero yo creo que mi favorito es True Faith True Faith ese remix también es buenísimo que usaban usaba Martín Delgado que nunca lo nunca la puso completa nada más usó un cachito antes puros teasers puros teasers ese Martín así nos tenía todos pero sí lo mezclaba te acuerdas que era un set que que usaba un pedacito de de esa de ese mix de Stephen Hutch por cierto no sé si el mix sea de él pero la canción es producida por él pero el set comenzaba con Mr. Mr. con una canción de Mr. Mr. que es la de Something Real o Something Real Exacto Sí, Something Real que ese es otro discaso puro de X7 ahí hay puro de X7 en Mr. Mr. es de X7 son los sí pues por ejemplo también también en ese aspecto de la síntesis por eso digo que tienes que ser algo geek y es muy geek la plática para tener no, no, no y para algunos igual pero es padrísimo eso porque son cosas que no tienen que ver con la música pero les tiene que despertar la curiosidad que nos ven y va hasta el Google sí, sí a lo que voy es que yo dije jamás voy a usar un Dx7 y después hace poco yo que me moría por un Dx7 entonces va cambiando ¿me entiendes? sí, así dice uno y son diferentes sonidos y diferentes cintas depende de lo que quieras hacer es como por ejemplo a mí me pasó bueno todo uno tiene sus etapas sus romances que tiene uno con los fierros y no es albure de repente a mí me dio por la Lindrum no, claro o sea dices es que todo quiero Lindrum y luego por ejemplo ahorita me voy a usar muchísimo Lindrum son sampleos sí, estando platicando con lo del high energy y todas esas cosas porque le explico le digo mira y ahorita por ejemplo hay muchos de los discos que estuvimos oyendo recientemente es la 727 de Roland una caja que nadie pela pero que pero bueno pero hay mucha gente que lo usa Stock Iken y también Where's the Party de Madonna es toda la 727 y Company B y Schledesma es 727 todo el tiempo la Roland pero es como el patito feo de las Roland nadie la quiere pero está padrísima o sea es padre es una caja padre todo sirve o sea final del día New Order tenía la DXM que de ahí salió la de Overhand no Sequential Circuits ¿no? Sequential Circuits DMX ¿no? la DMX sí la DMX es es Sequential Circuits puede ser sí cierto igual me estoy confiando pero bueno de ahí salió Bloom de ahí salió Blue Monday y muchas canciones más de New Order o sea también es interesante como tenían cierto equipo y entonces todo el disco sonaba así como le pasó a Depeche con los Emulator y las librerías que había para el Emulator pero el primer álbum todos los discos que hicieron con ese Emulator suenan muy específicos tienen un sonido característico igual el primero el primero si sabes cuál es el primer álbum de Depeche el cinta principal un 2600 explícanse es un 2600 era de este ¿cómo se llama el dueño de Miller? este Miller Daniel Daniel Miller Miller Daniel Miller tenía ese 2600 con un secuenciador todo el disco el primer disco el que tiene un ganso en un celofán en la portada bien rara es un discazo es un discazazazo eso es increíble también la historia de Depeche o sea se va a mezclar hacen ese disco mezclar hacia todas las canciones se va a mezclar y casi casi se voltearon pues tú compón las canciones la de Martin Gore Martin Gore o sea Martin Gore es de los compositores más importantes de la música contemporánea aparte que period bárbaro pero así fue sí así fue así que bueno pues tú eres el compositor ahora vas oye pero no sé pues aprendes sí pero sí ellos eran una cosa muy sin cabeza cómo se dio ese split pero bueno así pasó y eso es lo que da surgimiento luego a cosas como dices tú el éxito no lo tienes garantizado qué tal si Vince Clark se queda a lo mejor no pasa nada y Depeche muere solo viejo olvidado tres canciones tres éxitos ahorita haciendo tres for the soul o sea y siguen todavía sí pero no te hubieras imaginado hace 20 años no y las nuevas generaciones los endiosan completamente eso es eso es lo que yo te comentaba que no dudes que va a pasar lo que pasa es que es cíclico yo siento que es muy cíclico lo que ellos vivieron en los ochentas tú lo yo creo que te va a tocar a ti vivirlo son 20 años de diferencia sí te va a tocar les va a tocar no dudes que les va a tocar ¿por qué? porque da vueltas todo yo con hacer una auditoria nacional estoy pero más que feliz porque pues sí porque yo pasaba de este pues a los 15 años y yo decía que es esa cosa ese ese lugar tan grande y hay que pasas por reforma y siempre pasas por ahí si vives en la ciudad de México y dice pues algún día algún día a lo mejor toco ahí pisar un escenario de ese calibre y pues hasta la fecha le sigues teniendo muchísimo respeto ¿no? y ya con eso o sea no no este te digo que el proceso es lo que ha sido lo más lo más este lo más lo más lo más padre el vivir nosotros que tú también te puedes este identificar el vivir de de algo que que te hace tan feliz como la música eso es invaluable porque todos tenemos amigos que se dedicaron a otras cosas y que son bastante felices pero pero tienes esa satisfacción de que la música es parte de tu vida y que nunca la separaste que nunca nunca la dejaste siempre te acompañó a todos lados y eso es muy valioso en todos los niveles si a mí me a mí me da mucho pesar he conocido ahorita que dices mucha gente que ha vendido sus discos gente que le tenía mucho aprecio a sus discos por ahí que se oye las venden que por el matrimonio que por lo que no quiero juzgarlos ni nada pues cada quien sabe su show cada quien sabe su show cada quien tiene lo que quiere pero híjole yo no podría o sea para mí es importantísimo es como si te quitaran tu estudio no 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 y lo que estás haciendo o sea estas estas entrevistas y de alguna manera lo que te decía hacer una enciclopedia humana en donde en donde puedas pues puedas iluminar un poco a toda la pues a todos incluido incluido yo que te digo te iba a ver al al mecano este y que lo sigas haciendo hasta el día de hoy para nuevas generaciones de DJs y de productores eso es muy valioso los de la escuela muchos te ven y muchos pues se acuerdan de todo lo que estábamos platicando de cómo empezó yo creo que eso es padre no y es muy valioso lo que haces y eso sí te lo te lo te lo reconozco y felicidades por muchas gracias por todo lo que haces oye y platícanos ahorita de lo que sigue que están haciendo ahorita que se está cocinando ahorita en estamos esta entrevista es de octubre del 2024 obviamente pues hicimos un hicimos el tour más exitoso demonia de toda nuestra historia llevamos ya estamos pegándole a los 100 shows hicimos un una gira en Estados Unidos de 17 ciudades que tampoco habíamos hecho antes te digo que es una mezcla de ambas cosas es de sin nostalgia pero también de que hemos sacado música últimamente que ha conectado y sobre todo que te van a ver un show y reciben algo de calidad eso es algo muy importante entonces como nos fue muy bien en esta gira nuestros managers y que también nuestra disquera nos dijeron pues necesitamos ahorita sacar nueva música ¿qué disquera están ahorita hoy en día eso sí perdí el resto es say track es nuestra oficina de management también ya es disquera tienen a varios artistas importantes entre soe maria jose pati cantú varios proyectos más y como disquera son de estas compañías que ahora te firman como todo ¿no? es la música la música y los conciertos y nos sentimos muy bien con ellos o sea te digo fuimos sus primeros grupos su primer su primer grupo digamos que firmó un contrato con ellos y seguimos hasta ahora con ellos y ya ya estamos cumpliendo 20 años ¿sí? 2024 20 años con ellos bueno pues ellos nos dijeron ahorita es el momento de sacar nueva música y entonces nos pusimos a a trabajar a componer y ya está listo el primer sencillo ¿dónde están grabando ahorita ustedes? ¿dónde graban principalmente? ¿en algún estudio? ¿estás tú preproducestado? o sea los tres tenemos home studios la voz los instrumentos en esta nueva canción grabamos hasta sax jamás había grabado un sax el sax está muerto antes en los 80 todo era con sax ¿no? Glenn Frey y ahora nadie pega el sax ahorita ahorita te dejo la canción para que emposes aquí la le ponemos la liga te la ponemos en la descripción o por lo menos el puente que trae el sax exactamente porque vieron mis compañeros llegar a porque aparte es dije ¿quién es el mejor saxofonista? hay varios pero pero este disponible este ay es que no me acuerdo no me acuerdo de su nombre me acuerdo de su apodo su instagram no es que este su apodo su apodo es es medio raro este bueno pero es el tigre de los estrambóticos este fue a tocar el sax así lo conocen ¿no? y es mejor si 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 pero pero bueno no me gusta decirlo así ahorita me acuerdo no pasa nada mis compañeros no lo creían pensaban que era broma porque no les dije obviamente y llegó y yo ya había hablado con él obviamente le había mandado la canción y dijimos son lo que quería y este y total el nuevo sencillo de Moenia trae trae sax precisamente porque ya no se usa eso otra cosa que trae el nuevo sencillo de Moenia es el fade out otra cosa que ya no existe el fade out no se usa que bueno que rompan reglas es padre romper reglas pues es como y no estás rompiéndola más bien estás usando una fórmula que nadie está usando y yo creo que es de eeeh rebels es de rebeldes pero ¿sabes por qué fue? porque hay canciones donde es muy difícil hacerles un final y precisamente por el sax ajá si te escucho el sax este se queda sonando se queda sonando con la melodía que hace el coro y vas haciendo un fade y se queda el sax y se queda sonando como el sax a lo lejos y me recordó precisamente hace rato dije perdón hace rato dije Sweet Harmony de Be Love termina en fade out con sax de hecho sí y varias canciones ochenteras que me gustan terminan en fade out con sax entonces por eso fue pero está bien porque son tus influencias ¿no? a final de cuentas es una influencia que tú tuviste y que te va fíjate que por ejemplo yo cuando trabajo en producción cuando llego ahorita ya casi no hago remixes oficiales de nada porque ya no te lo pagan a menos que sea una cosa especial pero la fórmula que yo aplicaba fíjate esa fórmula se la copian a el Rogers que va directo al verso cuando hace los mixes él va directo al verso en todas sus rolas son fórmulas que a final de cuentas las obtuviste en tu caso de develop a mí en el caso de a lo mejor los discos de Chic si te fijas todas las canciones directo al coro dirás digo perdón directo al coro sí porque ya había escuchado pero siempre se va directo al coro sí everybody dance good times we are family no let's dance David Bowie de las pocas que no es like a virgin creo que Madonna es así esa sí empieza con el let's dance David Bowie let's dance no este todas este The Reflex no pero hay la mayoría de ellos en la fórmula era la fórmula The Reflex la produjo Nile Rogers Nile Rogers y ya ves que siempre si en los 80 ya estabas mal en tu carrera como artista ve con Nile Rogers y al final de cuentas pues bueno sí le fue muy bien a él pero bueno como cada quien va agarrando sus sus fórmulas lo que platicábamos hace ratito de la voz de Cindy Wilson no de la de la de B-52 como no 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 eso que ahorita me voló la cabeza porque me acordaba de la canción de la versión pero no no me no me había fijado de esos paneos ¿sabes dónde todo eso cuenta todo eso cuenta cuando estás haciendo algo nuevo y dices voy a intentar hacer eso ¿sabes dónde también existe ese panning? no se usa actualmente es raro que alguien lo use porque está todo el tiempo cargada la voz de un lado los Beatles y eso lo hacen todo el tiempo pero ahorita ya no es una cosa que se haga pero también el mix que hizo de What's Going On de Cindy Lauper el mix de Sheppery también tiene el reverb con un poquito de delay y se va del otro lado está paseando y juguetea con los canales de alguna manera lo rellena no rellena los dos canales pero finalmente pues es algo que mueves todo el tiempo pero además eso es así también porque bueno les llegaba en otro canal de la consola el reverb y el delay en tiempo real en la automatización de esas consolas tú le ponías botón rojo recto al cual entonces tú le movías y podías jugar y ya se quedaba sobre todo las SL ¿te acuerdas cuando ya empezaron con esa automatización? eso también lo puedes hacer en software pero no se siente igual o sea el chiste es jugar volvemos a eso pregúntale a Matt Professor pues es lo que te digo o sea sí y así es como se hacía las versiones dobas el jugar con el con el equipo es parte importantísima de producir dance de cualquier tipo y como dices tú bueno son en ese caso pues como dices tú las técnicas igual por ejemplo Prince con el Eventide en la Lindrum con Eventide o sea no lo relacionas las dos una caja de ritmos con un procesador pero pero pues sí el Harmonizer y todo lo que sea igual estaba escuchando el soundtrack de Tron no sé si te acuerdas quién lo hace Tron la del 80 sí 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 que es Walter Carlos sí Wendy ahora Wendy Walter ahora Wendy este que cumpleaños el mismo día que yo o sea y también tiene gatos este y utiliza mucho el Harmonizer de Eventide no el no el los H el H3000 no 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 el Harmonizer Chorus de Eventide nunca lo nunca lo un día un día chécate el demo de una cosa de esas es impresionante las cosas que haces con él eso es una cosa para producción que nadie la está usando ahorita pero está increíble o sea Waves intentó hacer algo así pero no le sale no es lo mismo pues por qué no te avientas un remix del nuevo sencillo de Moenia te prometo que sí si va con pago pues adelante ya saben que yo con la voluntad de puta que tengo pues a todo digo que sí no no pero tienes que no claro y más si tú me haces la invitación pues claro claro que sí digo hacemos hacemos este algo bien bien rico para que pues también que te funcione ¿no? un approach no 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 algo que te guste a ti bueno pues cuando esa es otra digo un consejo si puedo dejarles un consejo a a la gente que le interesa la producción musical y en general a cualquier tema creativo es que hagas las cosas para que te gusten a ti que si tú dices esto si me quedó chingón que a ti que te ponga la piel chinita a ti ese es así es así es como debe de estar porque es muy probable que si te puso la piel chinita a ti y te gustó tanto a ti le gusten a miles de gente más el problema es cuando empiezas a hacer cosas pensando en que en los demás ahí ya y estoy hablando de cualquier tema creativo y pasamos todos por esa etapa porque muchas veces no lo saben pero muchas veces te regresaban los trabajos y se vale bueno pues qué hago muchos remixes se regresan incluso a personas de calibre por ejemplo Peter Rohoffer igual no te tocó a ti mucho el rollo de pero bueno Rohoffer Janet Jackson le regresó tres veces un remix y a mí me lo dijo Peter me dice es que me regresó tres veces y es Peter imagínate creo que era la de no me acuerdo y es Janet Jackson y es Janet Jackson que también no la puedes mandar a freír o sea sí tienes ganas de ser un remix fíjate que el otro día sí vamos fíjate hay una cosa de Janet Jackson que creo que nadie la tiene en el radar nadie lo ha pensado desde esa perspectiva es de que Janet Jackson tuvo que hacer todo por ella misma siendo la hermana de Becky o sea ella nunca trabajó a la sombra de su hermano y tuvo el tino de agarrarse a Jimmy Jam hasta su hermano le copió a Jimmy imagínense la carga que tenía Janet Jackson tengo que bailar tengo que cantar tengo que tener música cabrona pero no necesito la sombra de mi hermano que su hermano estaba en el top en ese momento y además su primer disco que es o sea es una obra de arte de hecho es el segundo de Control Control es el segundo el primero es donde sale ella como en una alberca si yo tampoco sabía hasta hace pues bueno ya tengo un rato sabiéndolo pero a lo que voy es de que yo mucho tiempo cuando yo crecí con Janet Jackson que crecimos a la par cuando salió Control y Nasty y todos esos singles increíbles The Pleasure Principal que es una maravilla el dub de The Pleasure Principal a la fecha todavía lo pongo el dub otro buen remix de Sheppetion que bárbaro bueno ese es el segundo álbum lo produce Jimmy Jam y Terry Lewis pero sabes cómo se dio cuenta Janet de ellos cuando produjeron el álbum de So West Band Jimmy Jam y Terry Lewis el de Just Be Good To Me que después Norman Cook lo covereó con Beats International para los que no saben quién es pero en los ochentas Janet dijo estos cuates me gustan son en Minneapolis también y producieron a Janet de hecho Jimmy Jam no sabían los dejó colgados su ingeniero con casi terminando el disco te has percatado que los discos de Janet Jackson suenan un poco medios un poquito fuertes lo tuvieron que hacer ellos no tenían experiencia en el manejo del 1176 de los Teletronics lo que tuvieran a la mano los compresores o los DBX no sé qué usar pero creo que el problema fue con el 1176 ahora que lo dices gordote pero mediesote ahora que lo dices sí suena muy mediesote ajá pues bueno son cosas que pasan pero pero dices que nosotros nos fue muy bien con ese disco porque sonaba me gusta imagínate ese disco sonando muy hi-fi así muy pues igual y no es lo mismo no y aparte está tan marcado como pasan las cosas ajá el otro día estaba viendo que estaba analizando la composición de ese tipo de funk dance y es que el remate entra en la barra 1 ¿te has fijado? no no he fijado todo escuchado y todo lo sientes te fijas todo si cuentas si cuentas que fórmula tan cabrona porque todos los bailarines pregúntale a cualquier coreógrafo si no le gusta bailar a Janet Jackson o cualquier es como que todo el mundo veía o buscan ese tipo de ritmos para bailar si te fijas el quinto elemento el soundtrack del quinto elemento que también es muy marcado parece que estás oyendo a Janet Jackson si lo oí no me acuerdo y en el 1 entra el acento digamos de todo son fórmulas ¿no? no pues el que sabe sabe si está cañón si sabes cañón yo no me he fijado en ninguno de esos detalles y bueno ya me dieron ganas de llegar a mi casi poner el disco de Janet Jackson y después bueno a mi me gusta mucho control pero yo creo que ahí donde ya lo pulieron bien y donde ya hicieron las cosas ya en forma fue cuando salió Rhythm Nation que también es un discazo y todos los mixes de Shep que están ahí All Right esos tampoco lo dijimos el de Escapade y todos ellos son unos mixes que se enojó Janet Jackson con Shep Pettybone porque se enojó porque Escapade el mix salió a la par con Vogue y pues haz de cuenta que pasó lo mismo que con Stock Ike en Waterman suenan muy parecidos Vogue y Escapade y se encabronó Janet le dijo pues sí pero primero fue Vogue ¿no? no creo que serían parecidos más o menos por ahí anduvieron el caso es de que hubo pleito porque se estaban peleando los billboard chart que para ellos lo importante era el billboard chart en ese entonces sí pero era un remix y el otro era una canción propia de Shep y lo grabaron en el estudio más vagabundo del mundo de hecho sí un estudio en un sótano ahí X en Nueva York Vogue y ve lo que fue como lo mencioné en el video hasta te metías un avión y oías Vogue en todos lados estaba Vogue en esa época Nueva York pero sí vamos a volviendo al tema son técnicas que empezó que ese sonido lo empezó con Madonna desde el remix que le hizo a When you call my name it's like a prayer el D50 el bajo del D50 sí o sea que tenía ya como ese house ¿no? era como el previo a Vogue sí no y ese ese bajo no 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 sí soy correcto es el bajo de Like a Prayer sale a principios del 89 y luego cuando saca Express Yourself que usa el mismo bass del D50 el mismo bajo del D50 que ese bajo lo pones en un buen sound system y te vuela la cabeza cañón y es el mismo de Vogue es el mismo de Vogue no sabía o sea sé de cuál hablas y no sabía que era ni del D50 ni que era el mismo sí es una maravilla ese cinte ese cinte también bueno yo me acuerdo mucho porque que ese cinte el primer preset del D50 que llegué a tener alguna canción uno era el inicio de Eight Wonder de Miguel Bosé ok el remix es de God Hotoda y François Kevorkian también ok usaron ese el D50 todo el mundo usaba el D50 cuando salió sí 87 88 sí fue como el M1 también el M1 y como después fue el 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 sentidos opuestos que yo le llamo el sentidos opuestos también tuvo su tuvo su momento los los novation ¿te acuerdas de los novation los módulos de novation? sí claro suena suena bien bonito la verdad ahorita estaría padre revivir un un novation sí buen punto porque nadie los usa y están baratos aparte es como es lo que te digo de que ahorita consigues cosas que te llegan y eso hace que que lo puedas obtener fíjate que yo nunca tuve una 9 ni una 8 pero novation sacó no sé si te acuerdas un emulador de un rack que la verdad estaban bastante bien digo claro no no yo creo que suenan como suenan ahorita las TRs nuevas que sacó Roland las chiquitas yo creo que suenan más o menos igual solo que pues ahorita yo ya no los no los no los veo ya no los he visto en línea pero por ahí deben de estar o sea bueno los samplers yo sigo siendo fan lo que pasa es que los samplers ya fue ya casi casi los reemplazas con con cualquier este workstation de estos o sea con cualquier software pero no es lo mismo otra pregunta importante perdón esa me la brinqué a la hora que estamos hablando del tech talk en tu modo de trabajar tú qué DAW usas tú estás usando Ableton Logic Pro Tools o Logic Logic hasta hace poco usaba todavía Digital Performer el que me gustaba Marco the Unicorn sí sobre todo para componer pero ya casi no o sea ya me estaba mudando desde hace unos años a Logic y ya ahorita ya te puedo decir que lo nuevo que estamos haciendo es puro Logic ¿no te brinco un poquito el hecho de que ya no aceptaban se quedaron creo con puro Audio Unit ¿no? ya no aceptan VST las nuevas versiones ¿te refieres a Logic? sí Logic bueno las últimas versiones creo que ya no aceptan Audio Unit perdón VST ya no no porque casi todo lo que uso es este es Universal Audio bueno y es externo también me refiero a que es externo también tus tus cintes tu Juno y todas tus cosas sí ah no pero si si dices de software pues sí casi uso sí uso los cintes los cintes de Logic suenan muy bien pero es lo que te decía hace rato suenan muy bien creo que mientras ahora sí que como dicen amor que no ve corazón que no ve corazón ojos que no ven eso pues es lo mismo o sea si dices todo con esos cintes dices pues suena increíble yo para qué necesito un 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 análogo pero si vas y lo comparas tus cintes de software con un análogo definitivamente claro si ven que me escondo es porque estoy checando que estemos grabando bien pero no es otra cosa y porque por aquí anda la gatita la charo y anda este pero aquí no importa después ya se va a post sí oye y sigues con tus cnc10 todavía tienes los cnc10 sí nada más que las pinté de blanco ah que no me oyeron creo las pinté de blanco las cnc10 yo tuve una cnc40 un tiempo tú que eres experto no cual experto le dará las jodí pintándolas de blanco o no tiene nada que ver no no pero me refiero al sonido tendrá algo que ver o sea porque porque están por estética no llegó por el sonido o sea le dará algo a la madera no no para nada no la madera no no porque para empezar tú sabes que esas maderas no son nada porosas entonces al contrario es una capa más que le estás poniendo si era tantito porosa estaba mal ahora ya es menos porosa y está mejor buen punto en dado caso es al revés ve estas por ejemplo las asas la madera es muy dura muy rígida y no sale del aire por ningún lado charo pero sí obviamente obviamente pues sí las NS10 también tienen su sonido ¿con qué ampli las tienes? con un a ver al micro al micro porque luego no es que es que está buena la botana no puedes negarlo aquí te tenemos bien pues que me da pena decirte algo pero con un alesis normalito ¿del chiquitito de un rack? sí no el de dos el de dos racks pues ese es muy bueno ¿no? ese con las bocinas alesis lo que pasa es que lo tengo desde hace 20 años mis NS10 con ese ampli y como ya tienes ya lo conoces ya lo conozco nunca me dieron ganas de cambiar de ampli porque es el ampli que siempre he tenido en el momento que salió ese ampli buenísimo como era muy bueno para las NS10 entonces ya nunca las cambié y para las alesis ¿te acuerdas que en ese momento alesis también sacó monitores? tuve las alesis también un poquito más de graves siempre regresaba a las NS10 porque lo conocía por eso tengo ahorita el subwoofer cuando lo necesito nada más como para checar cuando 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 necesito checar el subwoofer pongo el subwoofer pero pero las tengo así y tengo la Zauratone y de repente hago check-in en la Zauratone pero uso muchísimo mis audífonos los para mí no puedo vivir sin mis audiotécnicas que son AH50 o algo así no puedo vivir sin ellos porque los conozco tan bien que casi todo todo es mucha referencia a mí el ingeniero con el que hacemos todo la mezcla que es Joad Nebo que es un ingeniero inglés muy conocido también usa esos mismos audífonos entonces algo algo está bien ahí claro son muy brillantes escuchas todo todo o sea si haces una mala edición tiene un click que tú no percibes en estos monitores ahí se lo hay que onda y ya los conoces hasta cierto punto estás interesado en la plática interesada si anda la charo por ahí la charo la charo oye y te iba a decir fíjate yo toda la vida que me ves así claro está conociéndote te dice tú quién eres yo me casé fíjate yo me casé con los N en los 7506 de Sony ok no los suelto pero como dices tú ya los conoces a lo mejor no ves los mismos detalles que ves con otros audífonos porque yo los uso a la hora del estudio los uso más para ver detalles no para mezclar hacer mezcla pero sí para ver detalles como dices tú pero ya los conoces como dices ya sabes perfectamente cuando algo anda mal ahí sabes que anda mal pero tú no lo notas luego afuera sí y sigo por ejemplo ahorita que me acaban de mandar la mezcla de la nueva canción porque ya tengo lista la nueva canción el primer sencillo todo el resto del disco lo seguimos haciendo produciendo pero ya esa canción ya la tengo la del sax famoso la del sax exactamente no que no se parece a la de Villo pero ya le pusimos así pero ya le pusimos así ya la bautizamos este ok sigo oyendo mucho me encanta escucharlo en diferentes coches los carros en los carros en las pruebas y en diferentes hasta en el de mi mamá así que ahí la pongo y me quedo horas oyendo y luego luego en mi camioneta y luego eso es padrísimo porque además porque de veras si si es importante oje aunque ya es un mito que ya ahorita ya porque ya todo el mundo oye con earpods y el iphone si está cañón el industria está cañón y si te pones a pensar en eso pues te vuelves loco porque entonces puedes decir que ya no importa la producción y si la vas a oír en tu bocinita del iphone pues ya que pero no puedes pensar así porque de ti depende que se siga haciendo buenas producciones y la calidad además además eso es tu ética totalmente tu ética de productor o de músico llámale como quieras y yo quiero que o sea si un día te la enseño a ti pues tú que si sabes pues puedas algo escuchar algo de buena calidad y la gente si si se aprecia esas cosas aunque las escucha en su airpod si se da cuenta porque porque si te da un plus precisamente cuando lo pones en un coche con un buen sonido un sonido decente y le subes y no distorsiona y suena bien envolvente eso también te hace que se vuelva fan de tu banda claro si porque tiene un buen sonido obvio obvio pues está muy bien Alex pues me da mucho gusto que te hayas dado la oportunidad de platicarnos un poquito de cómo fueron tus inicios y todas todas las aventuras y las peripecias que tuvieron que pasar y los nuevos rumbos que están tomando ahorita para este 2024 estamos esperando pues ya ese single el D.B. Loves como ya le puse ya se acabó ya la desgracié para toda la vida no es cierto y pues me da mucho gusto que que sigan todavía con esa misma pasión que es lo más importante que sigan con la pasión de hacer música ya tenía algunos añitos que no nos veíamos y como siempre me da mucho gusto verte igual de de bien o sea te veo igual y te lo dije cuando estábamos allá abajo estás igual o sea no cambias yo si ya soy Doctor Evil y estoy peloncito y todo pero pero por gusto porque si quiero me dejo la mata y llevo las rastas exacto no mira pues gracias gracias para mí es muy importante también platicar de esto es toda pues algo que disfruto mucho hacer porque obviamente en las entrevistas ya se imaginarán las entrevistas de Monia pues sonan otra cosa inclusive las entrevistas en como como en medios que a lo mejor tú imaginas que te van a hacer preguntas como muy MTV digamos pues es un ejemplo ¿no? sí o lo digo en buena onda Rolling Stones y que a lo mejor dices no pues ellos sí van a hacer preguntas como ¿quién produjo? ¿dónde grabaron? eso es nada cero no tengo contacto con con hablar de este tipo de cosas y por eso por esa razón te agradezco mucho la invitación y que conozcan un poco más de más allá de que conozcan un poco más este ojalá y podamos transmitir con tus programas y yo ahora que me toco estar aquí el que el que este sigas esos mensajes que a lo mejor te está mandando el universo de que la música es lo tuyo hazle caso no te vas a arrepentir no hay pierde porque el camino es lo importante el camino a a a a estar en un en un mundo en donde la música sea parte de tu vida no hay pierde entonces básicamente eso es ese es el mensaje ¿no? y estoy hablando de que la música puede ser parte de tu vida de muchas formas ¿no? pero creo que creo que pues ese es el ese es el mensaje de de tus podcasts y estoy muy contento de haber sido parte y pues gracias no pues a ti y si amigos estas entrevistas son precisamente para eso por eso se llaman pioneros de la cultura dance yo creo que Alejandro fue uno de los pioneros en hacer en hacer este tipo de de game changers ¿no? en la industria musical junto con sus otros amigos de y miembros del grupo de de Moenia pero más allá de eso desde sus inicios porque pues como lo pudieron ver él tenía ya la cosquillita y la música ya la ya la traía y sabía que se iba a dedicar a eso y como dices no se rindió ni se dio por vencido ni nada y pues de eso se trata ¿no? entonces pues bueno fue una una entrevista muy muy padre es la entrevista más tech talk que hemos tenido hasta la fecha porque pues bueno hay otros por ahí que son tech talk pero no son tan tech talk y son son productores productores no son ni DJs ni nada pero bueno ya los van a ir viendo padrísimo poco a poco vamos a ir sacando estas entrevistas así que pues bueno esténse pendientes aquí en mi canal recuerden darle darle like para que cuando salga una nueva entrevista les aparezca ahí en el en la en las notificaciones del YouTube y pues bueno compartan compartan estas entrevistas porque vale la pena a mucha gente que está empezando en este rollo de la música y es un buen approach hasta cierto punto y es buen aprendizaje aprender de pues de gente que también estuvo picando piedras desde un principio y como las cosas se fueron dando de la manera más inesperada y pues con resultados muy positivos para la escena musical y también pues para su escena personal la gente que le apasiona todo esto bueno pues ya nos despedimos después de todo este esta tertulia mi nombre es Jaskin Retro Disco y nos vemos en el siguiente video muchas muchas gracias por estar aquí gracias saludos gracias 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 gracias